Tienes el paquete De los pelos de su pecho Tiene amarrado una USB Esto dice el mito Me suena a estrategias de mercado Muy interesantes Pero no tan interesantes Como ver sus caritas Deliciosas este lunes Seales todo tuyo Este lunes en su Ceno Show Como siempre, el es David, el es Mario Bueno yo los tengo así, y el es Javi En este round, Ceno Show 3.0 ¿Sí no? Era 3.0 Sí, ya 3.0 Oh no, ya estamos en el Matrix culero Soportando a estos Viejos pedarros, perdón El Matrix Es una biblia Matrix es una biblia O sea, no es una película A mí la biblia tiene partes culeras Que es esto de que Al principio los judíos estaban super OP Pero en el Nuevo Testamento los nerfearon Dijeron, no, ¿sabes qué ruchoso es este? Los nerfearon Que Jesús diga Pon la otra mejilla Jesús nunca puso la otra mejilla Y luego estaba bien chido Porque en el DLC de la Biblia Que es el último El del Apocalipsis Cuando se pone bien mero Así Es el que dirigió Hideo Kojima Según tengo entendido Así que fue Es una fusión Entre Christopher Nolan Y Hideo Kojima Hideo Kojima Y una pizca de hierro Y me colpó ella aparentemente también Ahí Muchas explosiones Muchas explosiones Güey, así La bestia Todo bien vergas Así ¿Ven hizo Transformers? Este ¿Cuál? La de Todas ¿Cómo que cuál? Todas La primera Las explosiones ¿Quién las hace? La primera Michael Bay Ándales Ah, sí, por eso Michael Bay Ah, que él va a dirigir también Miguel Bay Sí Ya, pero no hay problema chicos Porque según tengo entendido Los escritores de la Biblia Dicen que ya contrataron a James Gunn Para que arregle su universo Y le dé un poquito más de cohesión así O sea, te pasas de que te tachen de Te tacharan de pedófilo O sea, no sé Algo así Oye ¿Qué pasa? No, de Un día Estás Este Dijiendo Guardianes de la Axila De la galaxia ¿Guardianes de la Axila? De la Axila Te despiden por ser un pedófilo Hizo chistes de pedófilo Ni siquiera hizo nada Nada más hizo chistes de pedófilo Y dijeron Oye, ¿qué chiste de mal gusto? No es por nada Pero yo los volví a ver Solamente porque Quise comentar No es por nada Y después dije Ay, ¿cómo lo volví a ver? Así son muy culeros Los chistes No lo sé Bueno, también Pinchu Harry También hizo chistes de pedofilia ¿Qué decían Mario? No voy a... No Sí, no A ver, Mario Cita Cita No voy a quemar El señor que va a salvar A mi universo favorito No lo va a salvar, güey Lo va a hacer más chistoso Nada más Ah, yo tengo esperanza, güey Con música de los ochentas Lo va a hacer más chistoso Eso es una gran frase I am Groot o algo así No va a salvar al universo Solo lo va a hacer más chistoso Sí, exacto Como la Biblia, güey Por eso, güey Salud amigos Salud Y ustedes, amigos ¿Cómo desayunan? Así que dicen su vez Con un cafecito Con un cafecito Con un whisky como Mario O con Coca-Cola Digan cuál es la opción correcta Whisky Con comunismo, chicos Ajá Eso O con un ajá en comunismo Eso no está chido, güey Eso mata a la selva, güey ¿Cómo habíamos dicho entonces Que este Javi lo crearon Con una pizca de... Que se les cayó el libro Si ya vieron El último La última compilación Que fue este viernes De Sonic Adventure 2 Después de ver La trágica muerte De mi sofía Ajá Un gran episodio Y cómo lo reparamos Con Mario Chan También descubrimos Que Javi Estaba muerto En ese episodio Que lo revivimos Usando La magia de la alquimia Y usando Los componentes De El comunismo Como una niña Super poderosa Como las Como las supernenas Las supernenas Y un moco De gorila Y bueno Aquí lo tenemos Después de tres años Ahí está Aquí Pues se gestó Es el gestó Y ya huele a... Lo que sí Ya no tardó mucho En llegar Fue el Nintendo Direct Que como es Ya parece ser tradición En febrero Son las inscripciones Y Nintendo nos da Su Su keynote De Cosas que van A trener A trener en el año Entendí Que era la primera mitad ¿No? Porque como que muchas cosas Eran como de van a salir Ya casi casi O sea No nos aventaron Estamos en desarrollo De Mario Odyssey 2 O sea Ningún bombazo O sea Nos andaron la primera mitad De algo Ya se quiere El año Attack on Titan Final Final 3.0 Que por cierto Nada más como paréntesis Este A ver déjame ver Si lo puedo pronunciar Es Attack on Titan Season 3 The final season Part 1 Part 3 First half Part 4 ¿No es part 3? Es part 3 First half Ahora sí vamos En serio No sí O sea es que No es una temporada Lo que vamos a ver Es un especial De una hora Y luego va a haber De second half Aparentemente O sea Los puñetas No tienen ni siquiera Para hacer una temporada Les valió madres Es de una pendeja Simplemente ¿Por qué no haces temporada 1? Y además es lo malo De esas cosas Porque va Me da miedo De que pase un Game of Thrones Que por quererle Sacar más lana A la cotorra Pues estire Termina estirando Hay relleno De esas Hay relleno del anime No hay relleno O nada Todo es la historia El verdadero pedo Es de que O sea te lo juro Solo les falta Por adaptar Un volumen De un manga O sea deberían ser Dos episodios A lo mucho Dos Pero Dos episodios A lo mucho En dos se va a arreglar Toda la vergüiza Que se van a meter ahí Sí porque es que te juro Nada más falta Un volumen del manga O sea ya estamos Muy Estamos así Es que Ya se ve el final Pero esos culeros Dijeron Al fin Eren llega Y todos se mueren En fin Estamos muy cerca No he visto yo el final Así No lo he leído Yo tampoco Quiero ver Pero Tengo miedo Episodios Wey Por eso están sacando Yo creo que van a ser Dos especiales De una hora Pero es como de Wey no mames Ya firma la Gio No mames Tenemos que comer Tenemos que Hablar La introducción O sea Parece juego de Nintendo Que ahorita aparentemente Todos están saliendo En sus pases de batalla Y sus DLCs Wey Porque en este Igual que en el direct Recibimos un juego O sea la mayoría La mitad del direct Fue como Ah Xenoblade Va a tener Va a tener un pase De DLC Que va a venir En Waves Entonces es como Ya venía Por lo que tendría Estar Tercer La tercera ronda Ya había una Sí de Xenoblade Ya es la tercera ronda Pero es que También dan gotas De contenido Igual que ahorita Hicieron con Splatoon Es como de Ah Splatoon va a tener Una expansión Pero la expansión Que ahorita Vamos a hablar de eso Porque si ahí se mamaron Bueno Es que me gusta el dinero Pero Este El punto es de que Dicen Tenemos un DLC Y entonces la primera parte Sale The first half Aparentemente aparece En 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 estos meses En estos meses En primavera En spring Spring Mavera Spring Mavera Esprigatito Esprigatito Este Y el El DLC O sea lo que es de verdad DLC Que igual con Xenoblade Es como de Ah sí Es que hay como DLC Pues como de Pendejaditas Que la neta Pues no le agregan Tanto contenido Pero dicen Ah sí Y al final Ahí te va Güey Ahí te deja la reatota Y es como O sea los primeros Dos waves No tienen nada El tercer Trajecitos Desafío Nueva historia Sí o sea le agregan Como cositas chiquitas Para extender la vida Del juego Para que la gente Se acuerda que existe Es lo que ellos hacen En el DLC Que no es un mal plan Pero también ya siento Que es como Pues a mí eso Ya cabrón Porque A ver que Creo que Es que si hay cosas Que pasan en ese sentido De los DLCs Pero yo creo que Para tocarlos más a fondo Yo creo que ya Hablar del direct Sí 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 Por eso justo ya Estamos regresando Al direct Que pues la verdad Es que fue un direct Duró 40 minutos Pero no tuvo Tantos anuncios Como parecía Pero tenía lo que La gente quería Que eso se agradece mucho O sea las cosas Que la gente pedía Aparecieron Pero en realidad Este Pues mucha carnita Tampoco es que Lo que les digo O sea un juego Nuevo Nuevo Que digas No mames Anunciaron Otro Mario Un nuevo Donkey Kong El Kirikar Nada Nada Sí yo creo que Déjame ver ahorita A ustedes Realmente A ustedes les emocionaría eso O sea Hay alguien que está esperando algo Es que O sea viendo Nintendo Porque no hace un nuevo juego Es que Pues nadie realmente está pidiendo Nada de eso O sea todos están felices Con la mierda Que nos están dando No y es que además También está Lo que les iba a decir Está mal Pero también tiene un punto Sí es lo que les iba a decir O sea es que en realidad Yo creo que Nintendo a la fecha Nos tiene muy bien Tratado Es que Es que Y es más Lo que han sacado Que lo que nos dan Es que Por ejemplo Aquí está Miren aquí está el pan Rancio de ayer ¿Lo quieren? Es como sí Dámelo Dámelo Y no Porque no Pueden hacer nada Y si es el pan Rancio de ayer No es cierto Pero si lo es Es exactamente Lo que nos dio La mitad de sus anuncios Fue Chicos esto ya lo cagamos Se lo quieren volver a comer Pero bueno No tienen algo más Hay mucho ahí Hay falta Por eso digo Que estaría bueno Irlos viendo uno por uno Porque yo soy De los que Quieren volverse a cagar A comer el pan cagado Pero 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 tengo razones O sea yo vengo con razones No, no, no En mi speech Que ya tenía No tengo preparado Pero ya tenía la idea De que El target de Nintendo Si va más Para Los que crecieron Con Nintendo O sea ahorita Se está enfocando Mucho en la nostalgia Claro La gente que creció Con los juegos viejitos Que creció con el Gamecube Que creció con el Gameboy Que creció con el Gameboy Advance No se está enfocando Pues ahorita Con la raza nueva Pues es como Ya les voy a dar Es que Es que sí y no Tráguense a los demás Los demás Es que yo En ese sentido Lo que yo podría decir Es más bien Lo que pasa es que Nintendo Hay que entender Que es como una Es una compañía Que se basa mucho En sus IPs fuertes Entonces en realidad Lo que pasa es que Para estas alturas Del ciclo del Switch Ya casi todos los juegos De IP Que tienen una IP fuerte Ya sacaron un juego O sea Ya tenemos El Mario del Switch Ya tenemos el Zelda Ya tenemos el Smash Ya tenemos Bueno Es que ahorita Es lo que les digo O sea Ya nos tienen consentidos Con sus IPs Y los juegos Que podríamos querer Que están en Playstation O en Xbox Y que pueden correr En Nintendo Ya están también en Switch O sea Ya esta persona Este Ya está God of War No es cierto Este Creo que el último El último gran La última gran joya Que estaba fuera De Nintendo Pues era Nier Y el año A finales del año pasado Cayó Y se ve bastante 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 bien O sea Yo creo que Es de las De las proezas técnicas Más locas De la consola Porque no descargas Muchos datos Para que corra Y Aprende Pokémon Aprende Y este Pero eso O sea En realidad Yo fui Al direct Para ver Que iban Para ver La edición especial De Zelda Que dije Van a Atentarnos en la cara Y si va a ver Va a ver Amiibo Si, si, si Es lo que vi Y este Y en realidad Nada más eso O sea Ya sabíamos Que iba a haber DLC de Splatoon De Xenoblade Todavía de Mario Kart Ahí sabía Ajá O sea Desde que lanzaron Xenoblade Decía Va a haber Un este ¿Cómo se llama? Pase de temporada Pero en inglés Como es Season Pass Season Pass Este Y ya teníamos Dos cosas De ese Season Pass Que les digo En uno es Ropita e ítems En el segundo Es un Un héroe Nuevo Con una mini historia Que en realidad No le suma tanto A la historia principal El que sigue Ya dijeron Que va a ser Otro héroe Con otro Mini arco Y unos desafíos Y el que sigue Ya va a ser El que Ya va a ser La campaña fuerte Lo que no sé Es que no va a ser Como en Torna Que es un juego aparte O sea Te lo van a poner Ahí digital O sea Vuelvo a lo mismo En el pánico De que en algún día Los servidores Truenen Tu cartuchito Va a tener El juego base Pero esa expansión No Por lo menos Un Torna También Y la historia Se ve muy buena Porque para los que Ya estamos en el mundo Es Innoble Literal Se aventaron Un mega spoiler Bueno Solo si lo juegas Ya sabes Un Es un spoiler Que ya De esos que te das cuenta Que es un spoiler Ya que lo jugaste Como Resident Evil Exacto Pero en ese sentido Se ve Porque Se ve muy cabrón Esos 3 segundos Como el de Babu Tiene caniquitas Y es que está Asco La neta O sea Le digo Señor Babu Parece un edificio Pero da Un poquito de algo Y evidentemente Es un trailer Hecho para fans Porque son 3 microsegundos Donde si no Nunca has jugado Es como de Y eso que fue Y ese quien es No Pero en nuestro caso Si gritamos Porque Hay O sea Son personajes pesados O sea Los reconocen Por smash Este Y no Es que no quiere decir Mucho Así que Si exacto Pero Pero Bueno Por eso te digo Que ya está De esta onda De los pases También Fire Emblem Tiene su Engage Tiene su propio pase De batalla Que va a tener Su propia historia Entonces también Ahí son como Pues en realidad Ya viendo Porque En tiktok Se viene un resumen Así Y pues no En realidad Pues creo que si No hubo ningún Juego así Y revelación Porque Está difícil O sea Yo con David Me acuerdo de la mañana Que estaba Y dije Oye pues que espera Si a esas alturas Estábamos como ya buscando De Wey Mixed Spar 2 Zelda El Switch Pro No Javi si iba con el Switch Pro El Switch Pro El Switch Pro Sería un balazo en el pie Para Nintendo Y de hecho si Es una pendejada Porque también Vamos a poner este Perú Chiquito Pero por ejemplo Incluso Playstation Este Parece que la industria Ya se Ya Dijo ya no A estas versiones Como Estas mejoras De media generación Porque cuando le preguntaron A Playstation También a Sony Hace poco Oye iba a sacar Un Playstation Slim O un Playstation Pro El del Playstation 5 Dijeron no No es una mamada Porque en realidad Solo Es darnos un poco El balazo en el pie Porque estamos alienando A la base Inicial No Entonces también yo creo Que Nada más del Playstation 5 Normal Y ya O sea Hacás juegos basados en eso Entonces Yo creo que es lo mismo Del Switch O sea Va a existir un nuevo Switch En algún momento Va a haber una nueva consola Pero En 3 años 3 años De hecho Este número Está bastante bien 5 3 4 años Ya estaríamos esperando A la nueva generación Pero Pues en realidad Ahorita más bien Yo creo que Lo que la gente Debería estar pensando Es como en Otro Mario O sea Otro O sea Nuevas IPs O ya como Segundas generaciones De juegos Que ya vimos En el Switch Pero Este era Este era el juego Con el que pudo haber salido Un Switch Pro Y no salió Entonces ya Dejen de mamar No existe El único Aquí es el Switch Pro Pero No wey Ojalá Pero diario Vendete a Level Up Y todos No es que ya se informó Que va a haber uno nuevo Y es como La industria Está mamando con el Switch Pro Desde el año 1 Esa también es una realidad Esas chingaderas Que de pronto Nintendo No va a haber La página Switch Pro Sí Ya ponen ahí todo Y todo Pero bueno Pues no importa Porque ahorita Lo que queremos Es Pikmin 4 Pues Nintendo Diré ¿Cómo empieza Pikmin 4? ¿Quién de aquí Espera Pikmin 4? ¿Tú? Estaba hablando Con el chat ¿Tú estás? Estaba hablando Con el chat No, no, no Yo nunca he sido Jugador de Pikmin Pero lo que le comentaba A Abby en el directo Es de que me siento En una edad En la que Ese juego Ya se me hace Interesante ¿En serio? Está cagado O sea Nintendo hace Esos juegos Para que los niños Digan Mamá Cómprame Ese jueguito De los De los Hormiguitos De colores Y el Tari Somos los Esos viejos Pedros Es que ajá Eso es lo que Nintendo Cree En realidad Los pinches morros No quieren Hormiguitas de colores Ellos quieren Balazos Ojalá Llegue el Carlos Dutti Para Nintendo Switch O sea Eso es lo que quieren Se les voltean Los calzones A los chamacos No, sí Se me hizo interesante Y siempre he tenido ganas De entrar en la saga Pero en realidad Mi primer Y es que es eso No es para niños Porque yo tuve acceso a él Cuando tenía el Gamecube Y no le entendí Slash no me gustó Slash me parecía Súper creepy Eso de que tus monitos Murieran Y en masa Era un pinche genoso Era la guerra Ese pedo Una guerra en colores Cuando está Cuando está solo Pasa eso muy seguido En las noches Sí Es el mismo concepto Termina en una servilleta Sí Y pues sí O sea Es un concepto Que de niño Nunca me llamó la atención Si no le entraste al 1 Pues no le entras al 2 No le entras al 3 Y ahorita Pues menos el 4 Ah, no mames Es el 4, ¿verdad? Es el 4, güey De hecho el 3 Se hace en el Switch No podría ser El 3 El 3 de Wii U Y el Switch Para los que nunca jugaron Así como Splatoon Ay Había uno para Switch Sí No El 3 había salido Para el Wii U Y obviamente Pero Obviamente nadie Lo compró El qué Y ya salió O sea, la verdad Yo sinceramente Cuando lo vi Dije Ah, no sé si No sé si este juego Me interesaría Pero como dice David Pues igual es una oportunidad Para darle chance O sea, la verdad Es que algo Que me ha gustado Y ahí donde Estaría chido Que hubiera como Bueno, sí hay, ¿verdad? Creo que hay Demos O sea, demos jugables Sí, de hecho Es lo que les iba a decir Yo jugué el 3 El demo En Wii U Y honestamente Sí me gustó Pero pues también Es como de ¿Qué vas a hacer Porque ahorita No tienes lana? Y se pasa el tiempo Y no lo compras O sea, y como No he jugado El 2 y 3 Cuesta como 1.400, ¿no? Ajá No sientes como Esas necesidades De conseguirlo Precio Que ya se siente Como fuera de tu radar Y demás O sea, este año En caso de que hubiera Un huequito O una gran oferta No sé ¿Qué no va a pasar? Se tienen que juntar Muchas cosas Para que yo le entre A esa saga Sí, tengo ganas Pues depende Luego, caramba En Japón Cuando lo encuentres En Japón Cuando lo encuentres En 400 pesos Dirás Aquí es el momento Pues tal vez Es que, insisto También es la cosa De haber muchos juegos Porque tendrían que comprar El 3 y el 4 Para Switch Muy baratos Y luego vender un riñón Para el 2 y el 1 De colección Porque uno es del Cubo Y el otro me parece Que fue del Wii Meta coleccionaria Pues es que Para jugarlos, ¿no? Pues no sé ¿Qué no se te gusta? Emuela, Lozano Emuela Tu tío el pecerdo Sí ¡Muchas a los perros! Lo que me diría es que puedes oler Este... Vamos a estar hace unos años Van a estar gratis Bueno, van a estar ahí Con algún tipo de suscripción Al Nintendo Ajá Cuando el Switch Lo más seguro Lo más seguro Es que nos la quieran aplicar Como Metroid Prime Pero eventualmente Llegaremos a eso El siguiente gran anuncio Después de Pikmin En realidad Como todo No, bueno Si no, Blade Ahorita ya hablamos del DLC No hay más que hablar En realidad Es solo un DLC Igual que Fire Emblem Engage Nada más agregan más personajes Y al final dicen que van a agregar Una historia Yo sí quería hablar un poquito más De Xenoblade Puños Mamás Porque tú no lo has jugado A ver, hablemos más de Xenoblade Más de Xenoblade Bueno, es que bueno Ya lo había dicho De que las oleadas ¿Qué es lo que tiene? Pero es que ya te había dicho todo Pero quería que me lo ningunearas, güey No, güey Es que te lo he jugado Y esto de la campaña Que se viene Pues sí le aventaron Un spoiler saso A Javi En In Your Face Uy, mamó Pero yo me emocioné más Y ya me urge De acabar, güey Es que es su culpa Está mami, mami Que se los va a jugar Y nunca los vuelve Ya lleva dos El CEO del sexo Todavía puedo ver al CEO del sexo En esta serie Entonces yo estoy emocionado Va a ser jugable ¿No? Uf, uf El CEO del sexo Este Spoiler sin contexto De hecho ya tengo como otro motivo Ya para darle más rápido Porque ahorita Me puse a jugar God of War Gran juego Este, yo creo que en el Inter Voy a empezar a jugar Torna A ver cómo Híjole, es que también te falta Torna, hijo de Tú, qué horror Sí, ya sé Es la expansión del 2 Es que es un chingo, güey Es un chingo Pero es un juego Es una franquicia Que me gusta tanto Que me lo quiero comer Ya a mi ritmo Ya vale madre No pasa nada Te está presionando Ese viejo pedorro Ahí está ¿Sabes? A mi otra serie le quiero entrar Y no tengo pinches tiempo Bayonetta Que va a sacar El 3 es una tremenda joyaza O sea, el 1 salió para toda Es multiconsola, ¿no? Los 3 Ya están en Switch Sí El 2 es el principio de Nintendo, ¿no? Sí También este El 3 Y también el nuevo Que es este Cerecita Con Cerecita Que bueno, también aprovechando aquí el bug Spoiler de que ya va a salir, ¿no? En unos En unas semanas Ese ya, ¿no? Sí, sí Ya está el buen ¿El de Cerecita? Sí, el de Cerecita Estuvo en el video Y hay preventa en Gameplan No lo hago No lo Preventa en Gameplan A ver Sí, no Te pendejea antes Antes estaba chido Hacer una preventa Antes de que se juntara con GameStop Porque podías poner tus preventas a meses Y te los pendejabas tú a ellos Entonces Para que después descubra Que solamente es la mitad del juego Y tienes que descargarte la otra mitad Y después tienes Viene un DLC Donde te trae más contenido Y ya al final Terminas siendo digital Exacto ¿No? Sí Se hubo no hablaba por eso Porque entonces no compres físico No compres Exacto Esa es la La moleja de esto No compres La tendencia Pero a mí todavía me duele Sale más barato No, es que sale más barato físico Digo, estoy sincero Sale muy barato Eso sí Bueno, depende Me salió en Creo que 400 pesos El primero El primero sí Dije, no mames Pues el otro ¿Dónde te los robaste? El segundo Gracias a mis puntos BBVA Porque con BBVA Es que esas son las mamás Cuando llegan Y te quieren pendejear Es que me lo compré Bien barato Porque tengo Mi cupón de alcea Y lo combiné Con este dragón blanco De ojos azules Y toda esa mamá Y me salió en 20 baros Porque eres un pendejo Yo huevos Bueno, podemos seguir Con el Nintendo Direct Este Bueno, después de Bayonetta Tuvimos el anuncio De El DLC de Splatoon ¿Qué pasa con el DLC de Splatoon? Estuvo interesante Parece que La primera parte El primer wave Que va a salir en primavera Va a ser como Creo que es nada más Como que el hub Donde tú entras Que es como La ciudad que ves Cuando entras al juego Vas a poder acceder Al Al del primer juego Se supone que son diferentes ciudades Cada juego Entonces en este Vas a poder entrar En Copolis Que es la ciudad Del primer juego Está interesante Pero hasta donde yo entendí Si llegan a poner el hub De Splatoon 1 Y de Splatoon 2 Van a confirmar El hecho de que Splatoon 3 Es el Splatoon 1 Superior No, el Splatoon 1 Completo Todos los demás Fueron betas Sí Un poco así No sé exactamente Que vaya a traer No sé si Puedes repetir La historia del 1 Me parece que iba a haber Hasta donde yo vi Nada más es como estético Como que puedes entrar Este hub Porque tiene todo Lo que el otro hub Entonces nada más Como que Ah mira Es un cambio estético Que viene Y un Splatfest Me parece Dedicado Ajá Que va a estar O sea insisto Son cosas cool Pero no son cosas Que le aporten mucho ¿Qué fue eso último Que salió Esta calamar Y se veía en blanco y negro Ah justo ahí Es la El coral blanco Que se pone interesante Parece que se va a tener El lugar en la ciudad del 2 Nada más que Todo parece blanco Porque es como un arrecife muerto Que son los arrecifes blancos Que es Enigmantemente Enigmante Amigos ¿Qué? ¿Cómo? Que es Enigmantemente Enigmante Ah ya entendí la referencia Supongo que la historia va Está interesante Porque el DLC Del segundo juego Tiene mucho que ver Con la historia del primero Que salen los personajes Del primero Y esos Y los personajes del 2 Están ausentes O sea no aparecen En el tercer juego Es probable que todo este DLC Tenga mucho que ver Con las Con las dos Este idols Que salieron en el segundo juego Perlita y Marina ¿Qué les pasó? Bueno Pues no sé Pues justamente O sea nada más aparece Que se fueron a otro lado Pero supongo que justamente Este juego va a ser como Descubrir qué pasó Porque toda su ciudad Está muerta Este Y pues como es blanco Y todo el juego Trata de tirar pintura Pues mira Recordando que La expansión del Splatoon 2 Que fue la octo expansión Que si le añadí Un poco a la historia De este tema De que había como Una inteligencia artificial Programada por el humano Que quería como Recuperar espacio Porque pues todo ya es De criaturas marinas Entonces como que se dejó ahí Un poquito medio La trama de Horizon Que se dejó ahí Un protocolo Para revivir a la humanidad En caso de que Se extingan Algo así Pero pues nuestro objetivo Es chingarnos A la inteligencia artificial O a este ente raro Para que no pase Ese tema De que pues Se extingan A los A los nuevos Habitantes Del planeta Tierra Entonces pues A ver que le añaden A la historia Igual recordar Que en Splatoon Toda la historia Es súper secundaria Y si la quieres conocer Le tienes que rascar Al juego El juego es de Tintazos Sí, es un puro Multiplayer Pero tiene un lore Interesante Quizá porque Todos los lores Tienen que ser Post apocalípticos Big man Splatoon Pero es como si El mundo valió madres Pero de colores Un futuro Post apocalíptico Pero feliz Sí, exacto Es como Es que de hecho Piénsalo O sea El mundo va a estar Bonito Colorido Y feliz Cuando nosotros Los humanos Nos vayamos al carajo No nos volvamos calamares No nos volvamos calamares Exacto Y lo es eso Después En el evento Tuvimos Los anuncios De cosas que ya sabíamos El detalle De que eso va a ser de paga No está incluido En el servicio De Nintendo Online Eso es un tema Que me gustaría hablar ¿Por qué? Es que está raro Porque Va a ser una culerada Que con el tiempo Digan Ah, ya lo incluye Ahora sí Es que Son dos posibilidades Yo al principio Yo recuerdo Cuando salió Este nuevo Switch Online Que tenía más juegos retros Que luego vamos a platicar Un poco más de eso Pero Una de las cosas Que lo vendieron Que fue la razón principal Por la que me lo compré Es porque Muchos DLCs De juegos importantes Aparecían ¿No? O sea Tenemos el de Animal Crossing Mario Kart Splatoon 2 Tiene la autoexpansión completa Esa madre yo la compré A eso voy O sea La autoexpansión Yo la tengo comprada Y ahora sí En el plan De Nintendo Online O sea Lo tengo dos veces Lo tengo dos veces Miquemoto No sé si el plan es hacerlo Porque yo esperaría Que esa fuera Como uno de los puntos De venta De la autoexpansión Y el hecho Sí ya Ah huevo De la online Plus Pero parece que no Porque justo Tenemos muchos DLCs y expansiones Que no están contemplados O sea Porque también bien Podría estar ahí Si No Blade O bien podría estar ahí Fire Emblem O por lo menos De juegos Que justo Fire Emblem Que no lo pongan Y que lo compren O sea Y así nadie Se siente excluido No pues es lo que están haciendo Viejo idiota Viejo pedorro Este mono ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Qué le vas a la mano? ¿Quién? No, nada Nada Este Bueno ya Sigamos Este Pues sí Es que es una culerada Y habrá que ver Porque Pues parece que Pagar Ustedes que Juegan Splatoon Sí güey Pues es que Si nos gusta el pinche juego Están dispuestos a pagar Por este güey Por eso güey Es que sí Pero no puedes pagar Por el güey de la historia Y no por el que solo te da No Tienes que tragártelo todo Pero si es que Al llegar al acuerdo Tienes que tragar todo ¿Qué? ¿Qué? Nintendo Es lo mismo No creo que cambiaría En el precio Si lo vendieron Nada más son dos cosillas Es porque le gusta Tragársela toda Entonces pues está bien O sea al fin y al cabo Es que es como en Smash ¿No? Que te podías comprar así Nada más a tus personajes Pero ¿Cuántas personas Conoces que nada más Se compraron dos personajes? Yo nada más compré A Bayo Por David Y ya Y listo Pero o sea La excepción De ahí en fuera Todo mundo que jugó a Smash Y se envició Los compró a todos O sea yo creo que Smash Era como para ver Cómo iba a reaccionar La gente con los DLC Y vieron Ah no más Están bien pendecos Es que más bien Lo que pasa es que Smash Porque esta idea De vender los personajes DLC Esa ya es otra práctica Que han tenido Los juegos de peleas Que es otro modelo Diferente Que solo los juegos de peleas Pueden hacer Que es venderte El personaje por separado Lo hace Factors Lo hace Este Pues todo Realmente Ese es un modelo De ese género Que les mama hacer Y está igual de culero Si lo piensas Porque venderme Cada pinche personaje Por separado Sin saber si me van a gustar Pues es una Una culerada Pero Regresemos al Nintendo Direct Javi por favor Regresando Pues de ahí Fueron anuncios de cosas Que ya sabíamos Este Octopath Traveler Advance Wars Que por puta madre Que ya salga Porque esa chingadera Lleva como tres años Diciendo Es más Es que es un juego De Game Boy Y ya iba a salir Ya iba a salir El año pasado Cuando fue el tema De Siria De Siria No De Ucrania Estoy mezclando Noticias recientes Perdón amigos Y saludos Gente de allá Fue el temblor Este De Ucrania Iba a salir en esa época Y como que lo sintieron Medio acá Por el tema de Ucrania Y dijeron No Sacaron un juego de guerra En medio de una guerra Lo cual se me hace Una Un poquito Hipocritón Amigos Siendo sinceros Es porque Ha habido guerra Todos los años Todos los meses Pero como ahora La guerra Aquí es un pinche comentario Este Político está bien Me prendiste Ya sigue diciendo Sigue hablando Pero como son blancos Los involucrados Sí Sí Ahí sí les vale Más Sí Mira las tetillas De Javi Están erectas Las tetillas De Javi Es que es una pinche Hipocresía Porque por ejemplo Igual este Que la gente Ahorita estaba viendo Este mes se va a estrenar Este juego Que va a salir para Xbox Y para Playstation Que se llama Atomic Hearts Que es Punto Bioshock Pero soviético Y la desarrolladora Es rusa Y están diciendo Pues estaba viendo gente Que dicen Hay que boicotear el juego Porque lo están haciendo Los rusos Y hablan de cosas rusas Y es como No mamen culeros Ahí están todo el mundo Comprando Call of Duty Cuando esos culeros Invaden cada año Un nuevo pinche país Y no andan diciendo Ay no No vamos a comprar Call of Duty Cuando Call of Duty De hecho si tienen Este Yo sé Bueno Ahí creo que En parte de los inversores También está el ejército Américano Porque pues Entre que les dan Este Base de los modelos Como hacer Y también los inversores Del juego Entonces Es que no mamen El consumismo ético No existe en el capitalismo Entonces No anden mamando Entonces Ya saquen pinche Advance Wars Para que no lo veamos En un directo Y además que no mamen O sea Es guerra Pero en colores Volva lo hizo O sea Son juguetitos Son personajes Es anime O sea No es Call of Duty Y Call of Duty Va a seguir saliendo Cada pinche año Haya guerra o no Es que este Call of Duty Está chido Porque ahí matas mexicanos El ejército americano Viene a salvarnos del narco Pero se puede hacer Porque es un track Lo hace La banda macho Pero tenemos en nuestras filas A mexicanos Entonces Pues mexicanos matando mexicanos Ya no está mal Ya no está mal Porque hay mexicanos también Bueno Chicanos matando mexicanos Chicanos Sí Exacto Pero bueno En cosas más bonitas Katamari va a tener un remake Estoy confundido Según yo Es como contenido extra Porque yo tengo Katamari físico De Switch Que se llama Reroll Que se supone Que ya de entrada Es un como Remaster Entonces fue como Me vas a lanzar El remaster Del remaster En la consola En la que ya está El remaster A chingar Es neta Yo eso no lo entendí O sea Vi un personaje Que era la reina Espacial Que Bueno Eso es Me parece que Ser que es de otro juego Estoy confundido Ese juego Lo que hizo Es confundirme Los escenarios Si eran nuevos Y por eso Reroll plus O sea Tú tienes reroll ¿No? Ajá Sí Entonces Y que poca madre Que poca madre Reroll plus Rock y el revir O sea Llegaron al juego O sea Ojalá sea un DLC Porque si no Lo quisieron Este wey Es que Ah Kevin que tienes El remake Me tomo el remake Del remake Con un nuevo nivel Y David Ahora que le mama A Katamari Va a decir No Te achingué Te achingué Me compré un pin De Katamari Que da vuelta Y este es reroll plus ¿De qué? O sea El de Katamari Reroll ¿Dama sí? No Y este es reroll Si es Katamari Dama sí Dama sí Dama sí Dama sí A ver Déjame ver Qué chingados Es Katamari No sí Dama sí Este es Ajá Mira Si lo ves De un lado Optimista Tienes más De lo que te gusta Wey Pues sí Ahí está En tu cara Lo voy a decir así Así es como Un chingo De lo que te gusta Y hasta para Compartir Porque ya tienes Dos veces De esta madre No mames Güey Qué culero Pues bueno Se está eso Este De ahí Gracias Namco Porque ahí los Nintendo Es Namco Me parece Sí Namco Vamos a Luego hubo un anuncio Que luego vamos a hablar Después de eso Y anunciaron Que ya Vamos a tener Un Metroid Prime Pero no es el 4 Me cagas Es el 1 Va a ser un Es un remake Un remaster Es un remaster Ahí justamente quería Justamente en ese anuncio Me quería subir A lo que decía María Hace rato De que Este De la nostalgia Y de que están dándole Mantenimiento A los viejos Pedorros Y todo eso Era el sí y no Aquí entra el sí y no Sí y no De Seal Precisamente por eso O sea Sí porque nosotros Ya conocemos la franquicia Pero Muchos de los viejos Pedorros Ya jugaron Metroid Prime En su momento Yo no Yo lo jugué tantito En el Gamecube Pero no era mío Era de un primo Y este Vuelvo a lo mismo Esos juegos de niño No me latían tantos Este Nunca fui fan De los First Person Shooters Y este Lo compramos Bueno El primo Se hypeó durísimo Porque en la portada Salía Samus La de Smash La de Smash Ajá Literal fue así Fue como No manches El juego de la morra Que sale en el Smash Vamos a ver Está bien chido Está horrible Y digo No está horrible Pero éramos niños Y si era como Pues es un acercamiento A un género de juegos Que pues no es tan colorido No es tan llamativo Pues necesita como Otros skills De uno Y estamos bien pendejos También en esa época La neta En mi caso Sería la primera vez Que lo tengo Y lo acabaría Entonces por eso A mí ese anuncio Me emocionó Porque además Es remaster O sea ¿Pero tienes el nuevo? No hay Es que no hay O sea Ahorita voy a la historia El remaster Este que anunciaron ¿Lo tienes? No No apenas va a salir Bueno ya salió Ya está Ya salió Físico todavía no Pero ese sale en febrero Bueno en unas semanas Más dos semanas Más La cosa es eso Tú lo vas a comprar físico Si se puede Si Y a mí sí me gustaría A mí sí me gustaría jugarlo Precisamente porque sería La primera vez que los juego Ya a conciencia Este Te les digo que es remaster No te están dando El primero En una consola virtual Tal cual estuvo En el Gamecube No Este es un remaster Es nuevo Y ahí está Y se le ve El juego se ve que Se le dieron su manito De gato Pues remaster Todos sabemos que nada más Es que lo pulen tantito Si Pero que no A eso Eso me gusta Es para que se ve HD O sea Pon tú Es el mismo pan rancio Pero le pones una capa rica De azúcar Y dices Está bien Está chido O sea Así sí O sea Así sí La última cosa Que salió en el Metroid Prime Fue la trilogía Si no me equivoco Fue para el Wii Y salió para O sea En el Wii Yo la podías comprar Para Wii De hecho Hay uno que me llama Bueno que me llama La atención de Metroid Que era para el 3DS Ajá Samus Returns Ese Estaría chido O sea Pero es que Ahí estás hablando Como de Es que Metroid Se dividió en un punto En Metroid Prime Y Metroid Metroidvania Ajá Ajá Andale como Returnal Este Y el 3D O sea Es la única diferencia Y este Esa saga Tuvo el Metroid Prime 1 Para el Gamecube El 2 y el 3 Me parece que estarían Para el Wii Ajá Este El mod El Other M Que era una mezcla Entre 2D y 3D Que a muy pocos Les gustaron O a nadie Yo no lo jugué tampoco Este Y el Metroid Prime Echoes Del 3D Del 10 El Mecho Echoes Mecho Ajá Y ya La abandonaron Y la abandonaron Hasta el anuncio Del logo De Metroid Prime 4 Que ya va para 5 años Ah Es el que todos esperan ¿No? Lo que pasa Justo es que el 4 Lo que pasó es de que Fue de los primeros juegos Que se anunciaron Se anunciaron Igual que Joker En Smash No sé para qué Hace cuánto fue Y el pedo es que Se anunció Pero como al año Este salió Mi llamo toda Decir que Los que vieron Cómo les está quedando Y la neta Estaba culero Dijeron Vamos a empezar De cero Ya corrimos Se lo quitamos Al estudio Que lo andaba haciendo Y se lo dimos A este otro estudio Lo cual Por un lado Está chido Porque también Hay que tener Muchos huevos Para ver un juego Que ya está avanzado En producción Y decir No estás haciendo Puras mamadas Sin pararlo Que lanzarlo Así como ¿Quién sea? Falta que Sería honesto Contigo Liza Nunca Igual puede ser O sea Sí Porque ahorita Creo que lo tenían Los que hicieron Los de Donkey Kong Creo que ahorita Son los que lo tienen Son los que hicieron Donkey Kong Tropical Freeze Y es como De venir Espero que haya Una bananita O un chango Por ahí escondido Espero wey Porque si está raro Pero pues Estuvo Se me hizo raro Que nada más Remasterizaran El primero O sea Da señales de vida De que si le están Dando atención A la franquicia Pero se me hizo raro Que nada más Fuera el primero Es como de Bueno Y los otros Los van a remasterizar Yo creo que sí Por un lado Es lo que es Pira en el 4 Wey Es lo que siguen esperando Y tengo mis opiniones Encontradas con eso Que hicieron Por una parte Como dice David Yo tampoco lo jugué Yo no jugué Metroid Prime 1 Ni 2 Jugué el 3 Que salió para Wii Y siempre quise jugar El 1 y el 2 Porque el 3 me mamó Y ahorita que va a salir El 1 Dije Ah que chido Y por un momento Estuve muy feliz Y después de recapacitar Lo que estaban haciendo Así no estúpido Va a costar 3.200 Porque está Justamente estoy viendo La versión digital Está en mil pesos En mil pesos Un juego que salió Hace casi 20 años Pero con sombrero nuevo Si fuera un remake Como Crash Bandicoot Como Spyro Diría ok Tus mil pesos Están justificados Pero mil pesos Por un juego Que salió hace 20 años Que nada más Le diste más Brillantito Es lo mismo Que me hiciste Con Skyward Sword Y es el mismo Pinche enojo Que voy a tener Hacia la misma empresa Porque es como Wey Nada más está sacando Dinero por la nostalgia Si es una buena ¿Qué cosa? ¿Qué? Aquí estamos Si te estamos viendo O sea Déjate ahí Si te estamos viendo Déjate ahí Creo que él Se pedo Sí, siempre te vimos Fue chistoso Este Pues Entonces Ya vuelvo La vaselina Y los pañuelos ¿Verdad? Y básicamente Eso es lo que a mí Más bien me molesta Que estén Haciendo eso Con nuestra nostalgia Si me dijeran Bueno te vamos a dar Un remaster Del Metroid Prime Pero a un precio Razonable Diría bueno A ver este Si va a costar Casi lo mismo O un poco más De cuando salió Hace 20 años Para una GameCube Pues wey O sea Hay muchas formas De jugarlo Y me van a odiar Pero no mames O sea Ya nuestras computadoras Pueden emolar Esas chingaderas Oye ¿No es tu opinión Que compró Sonic Colors? Pero es Pero es su nostalgia Pero es igual de culero ¿No? Ah o sea Vas a atacarme Cuando estoy dando Mi opinión No no sé Tu opinión Es bastante válida Y la valoramos mucho De hecho Mario Tiene un punto aquí Yo en ese sentido Por lo menos Dije bueno Al menos Dicieron la misma culerada De De Skyward Sword Que Skyward Sword Lo vendieron como un juego De De precio completo Ahora Mil Pesos Es un pequeño avance Pequeño Pero Ok Si he visto las diferencias Y si son más marcadas Que en Skyward Sword Y este Pero obviamente Skyward Sword era un juego Más nuevo Que Metroid Entonces era lo esperado No Además de que es eso O sea Si siento que hay más chamba En este de Metroid Porque Lo están manejando Como un Este Remaster El de Skyward Sword Nada más era HD O sea Lo único que hicimos fue Que el juego Ya está en HD Este Está en HD Y además Tiene tratamiento De texturas Model Quiero pensar Que hubo más chamba Me metieron en un filtro Es como Bueno Ahí está Una inteligencia artificial Hizo la chamba Les quería presumir El dato De que El Metroid Prime 1 Cajita Player's Choice Mercado Libre Está en 1500 O sea Es que es eso También La nostalgia Es muy cara Hoy en día Si quieres comprar Y corregirme Porque el Metroid Prime 2 Salió también Para Gamecube Y también Está en Mercado Libre Amiguitos Por si lo quieren Está en 1899 PG Coins Muy bien Entonces No sé si haya subido Justamente Después del anuncio Del direct Es como Ah mamen Subele el precio A esa madre Mira Metroid Prime 1 Y 2 De Gamecube En 3000 baros Si me la ando comprando Lo más Lo mejor que pudieron Haber hecho Amigos Si en verdad Querían jugar Metroid Prime Era haberlo comprado Para su Wii U Exacto Para su Wii U La versión de Wii El Metroid Prime Trilogy Que estaba solamente En 400 pesos Antes de que cerrara La tienda Era eso Eso si No somos perones Para las 3 personas Que tenían un Wii U Esa era una opción Ya no se puede Ya no se puede Ya cerró la tienda Pero para la cual Esa era la mejor forma De comprar Y venía De nuevo Esa era la mejor forma Ahorita Ya les va a salir Es que Nintendo Dijo Ah no les gustó Mi Wii U Vamos a ver Si la quieren Para Nintendo Si Ahora quien se ríe La consola más exitosa Habrá que ver Cuanto Porque también Estos juegos Son de los juegos Que a Nintendo Si sale como Que dentro de la story Empiezan como A bajar de precio Y más ofertas Obviamente ahorita no Pero si espero Que en unos meses ¿Ha bajado de precio El Skyward Sword? Metroid Prime Trilogy El store de Nintendo No les baja Pero si ponen muchas ofertas Y son esos los juegos Que ellos ponen Ah si Que no son suyos No pero si son de ellos Pero así digitales O sea Esa es la cosa Digitales si los puedes encontrar Más baratos El único que Él hizo súper barato Fue el Mario Flore Rabbit Pero ni siquiera Es completamente De ellos Es de Ubisoft Exactamente O sea Sus juegos no les bajan Nada O sea realmente Lo más que le bajan Son 25% Que te queden Mil baros De los De los De los 1400 En tu cumpleaños Te mandan un cupón De 20% ¿Si? Ah No Nunca van a mandar Si Nunca van a mandar Nada Iba a buscar En su spam Exacto Un pequeño Dicen Ah pues En tu cumpleaños Te puedes llevar Estos juegos A un precio menor La verdad es pura mierda Güey Pero es como de Están Más ¿Cómo? Llegate El simulador de golf A 50% De descuento Sí güey Creo que ahí Pero bueno pues Ese es el tema Me trae Prime Para el Wii Con Steelbook 3100 pesos Mercado libre Ya Les digo O sea les digo La mejor opción Era Wii U En su tiempo Tienda online Están 500 pesos Amigos La mejor opción Era tener un puto Gamecube Y jugarlo en su momento Güey Esa era la opción Económica Güey Yo el Metroid Prime 3 Lo renté Güey Cuando todavía existía Blockbuster Y lo acabé Y lo acabé En una semana Entonces Pero Pero Mario Es de los que te dicen ¿Sabes cómo te puedes Comprar una casa Güey? Puedes nacer en 1952 Y tú puedes encontrar Un Tener ahí Comprarte tu terrenito 200 pesos Y ya con eso Alarmas el resto de tu vida Exacto Mira ¿Cómo estás Tú que puedes hacer Esa volar Gamecube? No está tan difícil No Pero no quiero Güey Pero bueno Ese Soso De ahí El último Gran anuncio Antes de que pasemos A la tertulia Fue El ya esperado Que afortunadamente Para David Porque yo se lo estuve Cantando Lo van a retrasar Lo van a retrasar Lo van a retrasar Pero parece que No Ya está firmado En mayo Tenemos Tears of the Sigue siguiendo La planet of the world 2 Tears of the kingdom El chillón Del reino Las lágrimas del reino Vamos a ver Quien chilló En ese juego Que chille Las lágrimas del reino ¿Qué vimos Con el trailer? ¿Qué vimos Con el trailer? Al parecer Link queda manco Al estilo De Devil May Cry Como Nero Van a decir Que le copió Al de Hi-Fi Rush Que tampoco tiene mano Ah también Es que está de moda ¿No? Cortar la mano Si desde que a Anakin Le cortaron una mano Se volvió algo Ah que no No a Anakin A Luke Luke fue el Pero si fue el OG Luke que si Comenzó con eso Pues ya nada O sea este trailer Estaba bien Hasta mal Cuidado No se Estaban escenas Super negras Pero yo es como De a mi me vale verga Ya dámelo Ya lo tienes En realidad El trailer Nada más te muestra Un poco pues De lo Ya ubica Dos o tres cosas Nuevas que se ven Pero Yo creo que este juego Ya ni siquiera Es como ya Con los trailers De Marvel Ya güey Nada más quiero jugarlo No quiero ver El villano tiene voz Un brazo A que es Ganondorf Es Ganondorf Seguramente Es muy probable Antes era Ganondorf Es que se supone Que era un Ganon Que nomás era como Una entidad Etérea Como la maldad Hecha Ether Era etérea Y ahora sabe Que quiere su vida Según yo tengo ahí Las teorías Que han subido Los youtubers De Zelda Y todo eso Es de que A Ganon O sea Se supone que Mucho de lore Que te explican En el juego Es de que El El héroe original Le aprisionó A Ganon Hace Mil años Ya ni recuerdo Pues si no Hace un chingo De tiempo Lo pusieron De hecho Son los mismos Que hicieron A los Centineros Entonces De ahí Pasó mucho tiempo Se acuerda Porque se lo Putieron un chingo De veces Eso sí Los leones Entonces La teoría Es de que En realidad Ganondorf Sigue todavía Sellado Y la malicia O sea En realidad Es como Su pinche odio Y su poder Se estaba como Liqueando Y que eso es Lo que chingó A Hyrule En el En el juego Pero En realidad Eso ya como Solo la manifestación De su ira Que en realidad Lo que se va a liberar En este juego Es el verdadero Ahí viene el verdadero Cordyceps Esa es la teoría Pero entonces Son teorías sin bases Ahorita la neta Solo sabemos Que va a salir otra vez La pinche luna roja Del juego Va a revivir a todos Y te van a Casi la luna La luna roja Oye este Y también vimos Que va a salir Una edición De colección Y No Que ya se acabaron Al parecer Se acabaron las preventas En GameStop En Best Buy ¿Para salir de la tuya David? En Estados Unidos ¿No? En Estados Unidos En GameStop En Best Buy Y en Amazon En Estados Unidos Ya se acabó Ya no existe Ya se fue Ya murió ¿Ya tienen la suya? ¿Ya tienen la suya ustedes? No No porque Nuestros Nuestras cartas Nuestras Cartitas de Pokémon No pasan ahí También vimos Que va a salir Un nuevo Amiibo Y Está bonito Ajá Y también Vimos que vas a poderle cambiar Ahora sí Tu Glider Dependiendo El Amiibo Que le pongas Va a tener Su Costumización Eso quiere decir Que en el juego Los Amiibo Ya no me van a dar Cosas útiles Para el juego ¿Me van a dar Trapos? Esa es una buena pregunta Sí Me gustaba más No, pero ya llevo mucho tiempo O sea La última vez que un Amiibo Fue útil Fue en Smash Ultimate Y entre comillas O sea si lo ocupaba O sea bueno No, no, no Cierto No Porque me acuerdo Que teníamos un lobito Sí O sea de hecho Mira Sí nos ha servido Pero en realidad Este Yo creo que si Bredov De igual tenía el lobito Que si te tiraba paro Te daba herramientas Ok Eso está cool Eso sí Se moría cada rato El perro No Pústame Es que sea lo Tampoco tengo Échatelo Yo sí tengo pruebas Hay toda una compilación De eso Así que vayan a verlo Pero fue muy divertido Este Pero después creo que Odyssey Lo que te regalaba Era Podías Había uno que te ayudaba A encontrar lunas Que podían estar escondidas No te vayas No pues son los Amiibo Son los Amiibo Yo lo trajiste Yo no iba a hablar Tú lo trajiste Y ahorita ya lo único Que hacen son cosas estéticas Creo que no ha salido Bueno el de Skyward Sword Es el único Que se me dio Algo Es que también Se entiende Porque está bien cabrón Conseguir esas madres Y si te dan algo Algo que en verdad Sea útil Prácticamente te la pelaste Para poder hacerlo Es que precisamente Lo que acaba de decir Seale Es la razón principal Por la que no pudieron Ser exitosos Los Toy Toy for Life Por gente como ustedes Revendedores Por gente mañosa Viejos cochinos Que se tocan ahí Ustedes Ustedes acaban Con un posible futuro De los videojuegos Ah que de hecho Medio medio Porque Hot Wheels Va a sacar una Medio metro ¿Qué tiene que ver Ese güey aquí? ¿Quién? Medio metro Medio metro ¿Qué dices medio medio? No, no sabes quién es medio El que se hace su chaqueta Sí, olvido Quién es medio metro No es importante Ese güey aquí Pero un saludo O sea, sí lo topo Pero no entendí ¿Por qué no lo subiste A la mesa? Ah, el que es medio medio Y entraba el medio metro Ahí Este Hot Wheels Va a sacar un juego Como el de Mario Kart Con realidad aumentada Pero ellos Iban a sacar Un chingo de cochecitos Y cosas así Pero pues Porque es Hot Wheels Y para celular El juego Ah, para celular Pues habrá que ver Si está chido Es que todo morrito Tiene un celular Creo que después Es lo mejor Pero ¿Por qué Pero ¿Por qué sale Nintendo Switch eso? ¿Eh? No, no, no Que Ay, tú puedes subir En medio metro Y yo no puedo hablar De Hot Wheels Que el medio metro Es importante El concepto El medio metro Es importante El Mario Kart De realidad aumentada Salió primero en el Switch Y lo que dice David Es que Hot Wheels Está volviendo De nada Acordera un dato curioso Pero sí, volvamos Este Pero bueno ¿Hubo algo más relevante Así? La edición especial Que trae la edición especial Trae un póster metálico Trae el juego Trae un steelbook Trae unos pinos Pines Y creo que ya Ah, un libro de arte Un libro de arte Ok, de todo eso Lo único que me importa Es el libro de arte El libro de arte El libro de arte Y los pinos Así para llevarlos en el metro Y que alguien Me hace un poco triste Porque El de Brotherhood Tiene más cosas Pero Me hace feliz también Porque no No me siento Con la necesidad De comprarlo Sí Puedo vivir tranquilo Y ahorrar La edición especial Del otro Sí O sea, tienes el libro de arte De esa madre El pinche Es esa cajita Es esa cajita Que me va Cuando le llegue a David Se escanea su pinche libro de arte Y listo Que me va Que me va Que me va a regalar En mi cumpleaños Mario Cállate Que me va a regalar Eso Mario En mi cumpleaños Esa cajita Que me va a regalar El tesorito Mario En su cumpleaños Ahora sí ¿Qué decías Javi? Que mejor Que no Que simplemente Mule tu Tu libro de arte Y lo escanea Y se los paso Que mule ese libro de arte Así Y ya Se los voy a escanear Como los libros De la UNAM Que son las cosas Más escaneadas Bueno fotocopiadas En la historia De la Sí Fotocopia de la fotocopia Sí Cada vez que me de ese meme De mingles Imágenes irreconocibles Así Creo que este era Y bueno Nos faltó un anuncito Rápido Que se me hace importante De que Mario Kart Por fin En este DLC Hizo una pista Completamente nueva Y que se ve muy bonita Basada en los juegos De Yoshi Y Island Se ve bonito Y este Pues sí trae muchas cosas Que son muy reconocibles Del juego Y aprovecharon Para aventarnos Al Yoshi Trans Que es Virgo Que viene en colores Ah el que no sabemos Si es Ya habíamos dicho Ya habíamos dicho Que estaría creado Que en este DLC Se animaran A aventarnos También personajes Y pues ya lo hicieron Que está bien Espero que eso sea una constante Porque todavía faltan Varios Varios Como ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro van a venir? Otros cuatro A lo largo de todo el año Porque se supone Que iban a acabar En 2023 De esos Waves De Mario Kart Oye Mario Kart Lo está haciendo bien Sí Mario Kart Lo está haciendo bien Gracias Pero aún así Si lo pagaste Es mucho Es mucho Este Es mucho contenido El que te está dando Y está bastante chido Personajes y pistas Casi parece Es que ese tipo de juegos Ajá Es que ese tipo de juegos Está bien así O sea Creo que ese modelo De que te den cosas Está chido O sea Dio Que feo que tengas Que pagar por ellos Pero pues está chido Pero es que pagas Poquito Es que ya Ese es el pedo O sea La industria ya va para ahí Y yo creo que esta es De las opciones más amigables En las que han hecho Este tipo de juegos Porque De eso que saquen Un puto pase de temporada De Mario Kart Donde te digan No tienes que correr Todo esto en este mes Para obtener a Birdo Si no te la pelaste Y ya no vas a poder tener El chavo de la No es que Eso es cierto Porque Si no estuviera la opción De Nintendo Online Pues Si es este Bueno Lo pagas Pero aún así Este Es mucho contenido Es que también está hecho Para que si lo quiere Es que también Es gente para que si lo quiere O sea Te gusta Lo juegas Y no lo cortas Es como si Crash Team Racing Hubiera cobrado Por su DLC Obviamente lo hubieras pagado Sí O sea La neta Yo El único Que compré Fue Crash Reno Porque yo me iba de vacaciones Y dije Es que Crash Reno No voy a poder Conseguirlo jugando Entonces pues Pagué mis 100 pesitos Y me dieron a Crash Reno Y de ahí pues yo Y la opción está cool La verdad Eso de que los puedas Que de cierto modo Nintendo todavía mantiene mucho De que la mayoría De las cosas Las puedes conseguir jugando Entonces en ese sentido Está bien Me gusta por ejemplo El modelo de No sé si todavía Lo siga aplicando Este El de Crash Porque ya es un juego Víjito Pero No, no Eso ya Bueno Ya se acabó eso Sí Bueno pero en su momento Eso estuvo muy cool O sea todo eso Pase y lo puedes conseguir jugando Pero bueno Eso también nos deja Nos deja un dato duro O sea Pero muy real Estuvo muy padre Lo de Crash Team Racing Cuando fue Porque fue mucho contenido Fue gratis Y fue constante Lo malo Es que no va a volver a pasar Porque no dejó la nube Sí O sea Ahí sí les faltó Un poquito más De meterle algunas cosas Que sí costaran Que digan Para justificarlo Si quiero Bueno más bien Que te Que te invitara A comprar O sea Que te invitara A comprar O sea Que no fuera Predador Diciendo Ah ok Tienes que tener Esto huevo Pero sí Un poquito Que digan Ok Quiero Quiero esto Lo voy a pagar Así Pues ahorita Lo que tiene mucho Por ejemplo Splatoon Que yo creo Que es la cosa Que más peligrosamente Tiene Nintendo Que podría convertirse En el modelo Moderno 100% O sea He visto yo cosas En la tiendita Del juego En la tienda Del Salmon Ron Y demás Que cuestan Monedas específicas Pero cuestan Monedas específicas Que consigues Nada más Si te rifas En el juego O sea En Splatoon Hasta ahorita No hay manera De que tú pagues Por trajecitos Por mejoras Por cosméticos Para tu casillero Todo eso Se consigue con lana Que consigues Jugando chingón Y jugando mucho Ajá Y eso está muy bien Hasta ahorita No es Pay to Win Y no va a volverse Pay to Win No De hecho por eso De cierto modo Es que es lo culero Pero es por eso Importante Como que si cueste El DLC Porque es la manera En la que ellos Van a justificar Como el tiempo extra Que le están metiendo De mantener el juego A los servidores A pesar de que es un juego Que va lleno de base Porque el peor Es que esos son Los dos modelos O mantienes esto De que tu juego Sale a precio completo Pero mantiene Como este soporte Que va a durar ¿Cuánto dijeron? Como año y medio ¿Dos años? Pero ahora Por ejemplo El Splatoon 1 y 2 Este es el 3 ¿verdad? Sí Este es el 3 El 1 y el 2 ¿Eso qué? O sea ya Así es Todavía se puede jugar El 1 y 2 Todavía hay gente jugándola Pero por ejemplo Yo sé que el 1 Es el 3 ¿no? Exacto Es que es como Un poco como Overwatch Pero bueno No, no, no No tanto La cosa es de que justo Lo que pasa es que Todas esas mejoras Vienen en el 2 Por eso lo que dice David Es más como un beta O sea como que Las actualizaciones En lugar de meter Como una expansión O simplemente Leer al juego Sacan el 2 Y es que yo creo Que también es estratégico O sea ¿Cuántas personas No se hubieran bajado Del barco Si en vez de vendértelo Como Splatoon 2 O Splatoon 3 Te lo vendieran Como expansión Del Splatoon Expansión 3 Del Splatoon Expansión Switch Del Splatoon Es más fácil La traer a más gente Cuando sale el 2 Y lo lograron ¿no? Porque mucha gente Ahorita nuestros amigos De Twitch Muchos se lo compraron Por pilar Y así Ah no Está muy bueno Exacto Sí porque es más fácil Decir cómprate el 3 A cómprate el 2 Que salió ese 3 Hace 4 5 años Y súbete a la expansión Exacto Sí entrale Porque aparte Como que ya estás Acostumbrado a pensar De no pues es un juego Competitivo Y ahí tienes 5 años Pues que mierda No entro Y ya todo el mundo Sabe que pedo Y yo quedo como pendejo Y que hasta el competitivo Cambia en cuanto al Del 1 al de ahorita O sea incluso Para subir de rango En Splatoon Ya no necesitas ser Tampoco tan clavado O sea hay una La manera más rápida De subir de rango Es apuestas Puntos del rango Que tienes actual Tienes que ganar 5 Es como una Un batch De partidas Tienes Que ganar 5 primero O pierdes 3 seguidas O bueno O pierdes 3 lo que pase primero Y se acaba como esa tanda Y dependiendo Cuantas hayas ganado O perdido Te dan puntos de regreso Y regularmente Siempre te dan puntos Para que subas En chinguiza De rango En los otros Era como de que Cada partida Perdías Te bajaban un chingo Ganabas Te subían un chingo O sea era más Demandante Y ahorita también eso Mejoró en ese sentido Para nosotros Los más casuales Exacto Y de hecho Aquí es la cosa Pues es la manera En la que Pues estas compañías Quieren mantenernos Este Pues que sigamos Poniéndoles en sus servicios Todo eso ¿No? Esos nuevos modelos Que de hecho Pues esto nos lleva A la tertulia Y al último anuncio Relevante del direct Que fue La llegada Del Game Boy Y el Game Boy Advance Al servicio Retro Que ofrece El Switch Online Pero aquí Más que Más que del servicio En sí Porque pues bueno La verdad es que Son juegos Que ya sabemos Que son buenos Tienen calidad Pero que también No son los juegos Precisamente más complejos Son historias Para el Game Boy Y el Game Boy Advance Si recuerdo Que el primer Kirby Que jugué Es el del Game Boy Este Link's Awakening Que ya tenemos Su remake En el Switch Pero también podemos Jugar la versión original Ya está disponible Entonces aquí La verdadera pregunta Es porque Ya vemos que Los tres grandes Tienen como su propia Versión Que es el De juegos clásicos Entonces ¿Hasta qué punto Sin? ¿Cómo es la experiencia De jugar juegos Retro En estas nuevas consolas? ¿Y hasta qué punto Si los necesitamos? ¿Y hasta qué punto Simplemente es como Una manera en la que Estos servicios Nos están metiendo Paja Para decir Mira como si Le metemos al servicio Wey Toma 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 Pero pues O sea Yo puedo sobrevivir Sin jugar Este Juegos del Game Boy El original Porque bueno Ya existe Muchos de estos Ya existe Mario Kart 8 En el Switch Realmente necesito Como tener El multiplayer De Mario Kart Del Game Boy Advance Y Mario Kart 1 Del Game Boy Realmente los necesitamos O simplemente Es paja Y no quiero hablar Solamente de Nintendo Quiero hablar también Porque yo vi Por ejemplo Cuando se anunció esto Que alguien dijo Cuando En las noticias En las noticias Lo vi en el internet Este Que la gente dijo Oye pues no mames Cuando Playstation Sacó sus juegos retro Todo el mundo Lo caqueó bien cabrón Porque no tenían Ni madres Y Nintendo Haz lo mismo Que he estado haciendo Y pues a ellos Les es como Ah huevo Entonces también Hay un poco aquí De legado Tal vez O sea habría que ver Exactamente Cuál es el acercamiento De estas compañías A meter juegos retros En sus servicios Que le paga Y qué tanto es Si es contenido O sea si los necesitamos Y qué tanto es Simplemente Del barril Saca todos los pinches juegos Para que vean Que si le estoy metiendo A mi Game Pass O vean que si le estoy metiendo Al Playstation Plus Pero a ver ¿Qué opinan camaradas? ¿Quién empieza? ¿Quién sea? No se montone No se montone Yo digo que desinstalen Todo eso No, no es cierto Este Pues ya tenemos muchos Dale, dale, dale Bueno a mí me gustaba Hecho todo esto De los juegos retro Porque si hay muchos Que siempre quise jugar El Bound Y todos esos Ajá Este Entonces si encuentro A ver a hablar Que Nintendo diga Bueno, güey Pues estamos metiendo Ahí Super Nintendo Nintendo Game Boy Game Boy Advance Este Y no Por lo menos ya Hay como una forma Diferente de De jugarlos En tu Switch Pero hay que Hay que Aceptar que Pues Estos juegos Son emulaciones De los juegos Originales Ahora Vale la pena Tener el El plus ¿Qué es? El online plus Del Nintendo Por estos juegos Clásicos En lo personal Diría no Pero Pero Porque Yo no sé Pero dilo como es Tienes los huevos Para decir Para ser justos Los juegos de Game Boy Y hasta Super Nintendo Son tan viejos Que tú puedes poner En Google Super Mario World Online Y te sale una página Donde puedes jugarlo Ahí, güey No necesitas Magia Y se ve igual Y se juega igual Y la misma chingadera Cabrón Estás valiendo Gratis, güey Entonces, sí Es ilegal, amigos Es súper ilegal Pero sí se puede Es súper ilegal Pero se puede Exacto Y está Ahora Yo los que más bien Me gustan Son los de 64 Porque Eso es Está padre Volvernos a jugar Así en tu consolita Y todo Como que Eso sí me late Ya este Y los que me gustaría ver Son Gamecube Que es lo que todos dicen ¿No? Pero ya vi lo que van a hacer Con los de Gamecube Los van a remasterizar Y a los hijos de la chingada Y lo peor es que no Te lo van a vender barato Te lo van a vender Un juego nuevo No, me lo van a vender a mil quesos Cabrón Sí Solamente porque Lo hicimos más brillito Y eso habría que ver, güey Porque, por ejemplo Tuvimos el Pues una medio HDMI De una repintadita En el Mario 3D All Stars Que salió Exacto Y de todas maneras En el 64 Está la versión, güey Pero hasta proactivamente Es peor que la versión Que ya remasterizaron Porque dijeron Ah, no, no, no La versión chida Es la que compraste Y esta es la Uchi, güey Culera como Cuando lo hicimos, güey No sé si Dicen Sí, ahí está Prime, güey Pero está el culero, güey La bajamos de un emulador Que no Que es culerísimo Y la pusimos En nuestro Nintendo Switch Entonces, bueno Pues en ese aspecto Como que Es digo Ah, güey Pero Si ya vamos a pagar El Nintendo Online Y te dan estos extras Está bonito Por lo menos Me ahorran El estar buscando Los juegos Mula No No Pues este También Pues sí O sea, también siendo bien pragmáticos Es como tener Netflix Que ahí también hay cosas clásicas O pusirte a rentar la tienda de torrento de tu confianza De Blockbuster O sea, en una estás a un clic En el otro Pues necesitas meterle un poquito más de De sapiencia de tu parte, ¿no? Y luchar con mensajes que salen Que hay maduras a tu alrededor Entonces, pues Mucha gente dice Esas viejas maduras a tu alrededor Pero accidente no terminé de decir Sobre las otras dos consolas PlayStation PlayStation no puedo hablar mucho Porque la verdad No sé qué clásicos ha sacado Creo que PlayStation 3 ya fue olvidado PlayStation 2 también Y PlayStation 1 también No sé si todavía hayan clásicos Creo que el Play 3 tenía los clásicos Y no sé si eso se pasó El Play 4 Creo que lo olvidaron Y dijeron Ya no, amigo No, se supone que ahorita en el PlayStation Plus En los rankings No, pero el último Exacto El que más caro El más caro Que en México no llega Se supone que el PlayStation Plus El básico El de toda la vida Nada más incluye El jugar en internet Y los juegos gratis Y ya Porque la PlayStation Los clásicos Los del PlayStation 4 Que eran como los que podías comprar La Collection Se va el 9 de marzo Entonces Está bien que se vaya La gente Nadie lo va a extrañar Bueno Pero bueno Es ese Luego el segundo tier Hay juegos clásicos De PlayStation 1 Y PlayStation 2 Y el tercer tier Que es el que no llega a México En su totalidad Ese es el que trae Juegos de PlayStation 3 Entonces Como que ahí igual trae Pero pues también Por ejemplo La cuestión Que yo creo que es de las razones Por las que fue más criticado Es que el cambio de precio Si está muy cabrón Y luego ves la oferta Y dices No vale la oferta Pues es que Mira Yo no voy a hablar Porque yo sinceramente No tengo Ningún valor nostálgico Con los PlayStation 1 y 2 Entonces para mí No O sea Yo no los veo Y digo Ah ese es con el que jugué O sea Más allá de Pepsi Man Pues no Yo no jugué muchos Del PlayStation 1 Del PlayStation 1 Pero si hay alguien Por ejemplo Sea el Si ha sido De PlayStation El si podría verlos Y decir Ah no mames Tal vez si tengo ganas De volver a jugar este Pero igual Aún así No sé si diría Porque yo creo Que el problema De PlayStation Es que PlayStation Sus juegos legado O sea Los más simbólicos Del PlayStation 1 y 2 Ya les hizo remaster Eran No Ya les hizo remaster Eran de otros Artists O sea Es Final Fantasy Estamos hablando De Resident Evil Mortal Kombat O sea Son muchos juegos Que fueron muy relevantes Pero Sony no tiene La propiedad de ellos Entonces Tendría que pagar Este Para poder Y a Sony no le gusta Soltar dinero Por algo que ya hizo A ninguna empresa Les gusta Sí no Porque Volvemos a lo mismo En los servicios De clásicos De Nintendo Casi no vemos Juegos de terceros O sea No hemos visto Hasta ahora Los Mega Man Que eran del NES En este En el emulador De NES De Switch No hemos visto Los Final Fantasy Tampoco Los Dragon Quest Tenemos que Algunos como GoldenEye Que fue el logro De la industria Que también mucha gente Es un caso Bien chistoso Porque Sabemos que Hay derechos No me acuerdo De quien es dueño De GoldenEye Desde 007 Luego es Microsoft Que tiene los derechos Del juego Y luego Fue cederlos Y además Lo liberaron Para Xbox Y para Switch Y mucha gente Estaba diciendo Este pinche juego Legendario Que no está tan chido Que digamos No sé Pues no wey Pero los shooters Llevan evolucionando Un chingo de tiempo Digo Volviendo un poco A lo que yo quería Hablar hace ratito Era como de que Estas son Pues básicamente Son bibliotecas Para que alguien Que tenga curiosidad Se meta a ver Como eran Los nuevos juegos Que ahora le gustan En sus orígenes Y eso si les interesa Está de lasco Está de la verga Está medio pulero Y están todos los polos ¿Qué chingadera es esta? Por ejemplo En el caso De los ahijados De que ahorita Ya son bien fans De Mario Quieren ver Qué pedo con Mario 64 Por ejemplo A lo mejor Y gracias Al juego este De Mario Maker Y a los youtubers Que hacen Gameplays de Mario Maker Les llama La atención Los Marios En 2D Desde el primero Porque pues Mario Maker Lo trajo Como a la A la modernidad Y pues estas Este Maneras de Pues de Compilarlos todos En un lugar Pues es una manera Fácil de Ah mira hijo Quieres ver cómo era El juego Cuando yo era No sé qué Pues aquí está Mario 64 Está Mario 2 Mario 3 Este A lo mejor No nos acaban O a lo mejor Hasta tienen El chance ese De guardar De hacer el pinche Save State O sea Tienen muchas cosas Para que justamente La modernidad Ya los vea Más como un tema De documentación Más allá de que Los jueguen Como los jugamos Nosotros en nuestra época Y tampoco se les exige O sea también nosotros Que hemos regresado A jugarlos Este Para los videos De YouTube Y demás Pues ya es como De pues vamos a Abusar del Save State Del Rewind Justificando el usar El Porque no estamos jugándolos Como en nuestra época O sea Es que nada más ve el escenario Son cuatro viejos pedorros De alrededor de Veintitantos Treinta años Grabándose para subir Gameplays a YouTube O sea ya es un escenario Que en los noventas No existía Cuando estaba el juego En nuestras manos Y pues era de que Tengo el juego De Mega Man 1 Y me tiene que durar Uno o dos años Y no hay pedo De que me muera Y me muera Y me muera Por eso hoy en día Si a un niño Le pones un nuevo Mario Y un sistema de vidas Va a decir No mames Como que me quitó vidas No, no, no Que me quita algo menos valioso Dinero La dignidad Ajá Claro Y por ejemplo En ese sentido Porque yo Por ejemplo De los collection estos David fue De aquí Porque no sé Bueno yo creo que David Fue el único Por ejemplo Cuando se echó todo Banjo-Kazoo Y que dije No pues él si está Experimentando los juegos Pues otra vez No los que ya Él ya jugó Para mí obviamente Muchos Bueno todos de estos Para mí es una experiencia nueva Y he tenido buenas experiencias Y por ejemplo Aunque ustedes no lo crean Javi tiene 17 Aunque se vea Como un viejo pedorro 27 chavos 27 Pero el chiste es de que El Que el Por ejemplo Mario 64 Fue una experiencia Bastante grata O sea fue como Se sintió raro O sea porque también Es que sales de jugar Odyssey Y de pronto entras A pinche Mario Y se maneja Como una pinche Este Montacargas El cabrón Se va a encoler Y no mames Que pedo Pero una siesta Como dice Es una experiencia grata Pero es porque Ya tenía como su tratamiento Para Como dice David Para la modernidad Pero por ejemplo Yo ahorita que he estado jugando Street Fighter 1 El original Y la experiencia Pues si es Este Es muy diferente Te das cuenta Por ejemplo Para un juego de peleas Como es el primerito Que tenías Siquiera el sistema de combos No es que En el 1 Ni siquiera había sistema De combos Era El arcade Del Street Fighter 1 Era una maquinita Una palanquita Y dos botonzotes Y los golpes pegaban Dependiendo de que tan Cabrón le dieras Al botón A la hora de que Pasaron ese juego A consolas Pues es por eso De que el primer Street Fighter Es Es cacapura ¿No? Si Si supone que lo único O sea si tenía como Uno para hacer un jabuco O algo así Pero era un secreto Que no debía existir Y que cuando la gente Lo descubrió Les mamó Fue que nació Street Fighter 2 Que es el verdadero juego De peleas Y donde lo empezaron A romper con los combos Y que tuvieron la necesidad De tener que hacer actualizaciones Porque había personajes Que estaban rotos O sea antes El Street Fighter 2 Alpha Ultra Omega Etcétera Era su manera De parchar los juegos Porque el anterior Tenía no sé A Honda Estaba rotísimo Con su Sí Con el que te manoseaba Ajá Sí ¿No? Y tenían estos personajes Que valían O sea que rompían todo el juego Y es por eso Que las comunidades Tenían como decidir Cuál era el bueno ¿Por qué estábamos ¿No? No porque es justo Es la experiencia De un juego retro En las consolas actuales Porque justamente Como dice David O sea The Street Fighter Ya no es una experiencia Que sea grata Pero bueno Esos aparte Los venden Martín y Eric Diciendo Este pendejo Y con esas experiencias Retro Pues volviendo También al legado De Playstation Por ejemplo De que hubiera Una manera De jugar Los Metal Gear Por ejemplo Es que mira Aquí O sea yo creo Yo creo que Están como los tres O sea está Nintendo Está Playstation Y está Xbox Queriendo hacer Esto de todos los juegos Que fueron Como nuestro legado Traerlos Pero todavía no saben Cómo Por lo mismo De que tienen que pagar Tantas licencias Que no eran suyas Totalmente Pues sí lo veo Un poquito Lo veo complicado Pero en sí Creo que Al verlo está haciendo Un poquito mejor San Nintendo Porque pues Como casi todos Son suyos Pues es como Son míos O sea no tengo Que pagarla a nadie Realmente Es como son míos Pero el problema Es que también Es que ellos dicen Si meto todo de jalón Después que les vendo Güey O sea como les voy a Vender un Metroid Prime otra vez En 1200 pesos Si se los regalo ahí O sea no 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 es este No es esto Y Playstation Como que quiere hacer Como quiere copiarle Como a Xbox Con tus permisos Pero el problema Es que Yo siento que no está Viendo como güey O sea tus exclusivos Bueno tus Tu legado que tienes No lo estás aprovechando Es como güey O sea tienes muchos juegos Que tal vez no sean Como lo mejor Así como hablando Como ah no mames Super juegazo Super esto Pero como que No está sabiendo aprovecharlo O sea es como Pues simplemente Todos tus juegos Que sean tuyos 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 O exclusivos Tuyos Súbelos O sea ve subiéndolo Así poquito a poquito Incluso a un servicio O sea así como Tu Playstation Deluxe Que venga con una librería De ahí Y que cada Pues no sé Cada dos meses O algo así O cuando se te eche el huevo Vaya subiendo Vaya subiendo este Un este Un pincho juego Ajá Así poquito a poquito Estaría chido Pero no sé por qué Playstation está como que Diciendo No 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 Mirar hacia adelante Nada El pasado es pasado Bebé No vamos a tener Nada de nada Y es que es eso O sea en el caso De Playstation La saga que más duele Pues es justamente Es de Metal Gear ¿No? Que hay mucha gente Que no los ha podido jugar Y que saben que es una Saga legendaria Hoy en día Si lo quieres hacer Necesitas La manera más Actual Es comprar la trilogía Que ya va a ser Por ella Del Play 3 Ah ¿Tú la tienes? Sí aquí está Pero es del Play 3 No la he podido jugar Yo la tengo para Xbox Pero bueno Del Xbox Este ¿Qué era? El 360 ¿El One? No el One La trilogía es el One ¿No? Yo lo tengo parte de 60 La trilogía Sí salió para 360 Sí la trilogía salió para 360 Entonces ya tiene rato No más Entonces ni siquiera es tan actual Güey O sea Es una colección Pero vea Hasta qué consola Te tienes que ir Tienes que conseguir el juego Y una tele Que Donde lo escales bien ¿No? Porque creo que el 360 No es Aquí está Ah eso Eso iba Esa es Mira ese sí es HD ¿Ya la jugaste? No No he podido De las que están ahí Para acabarla Y también tengo El que solamente salió para Play 3 También ahí está O sea Puedo ser uno o dos Y el que está para Play 3 Pero pues no No he podido Pero pues ahí está O sea Creo que la única manera No sé No sé No bueno No sé ¿Dónde más? Este PlayStation 3 No ¿Qué otra forma había? Por ejemplo El hecho de que Justamente yo tengo Nintendo Por la suscripción anual Te dé chance de jugar Ocarina of Time Ni mayoras más Desde ese Desde eso Es como Bombazo Pero es que Ahí dice Pero es que ¿Cómo te lo vendo después En remaster? Oye Pero bueno A lo que iba con Todo eso Porque ya no terminé la idea Que PlayStation 2 Que PlayStation 2 No sabía ¿Qué estaba haciendo Con sus juegos retros? Ya me dijiste Pues no está tan chido Y Xbox Pues también Lo que tenía Xbox Que estaba chido Era lo de De que podías jugar A los juegos de 360 En Xbox One Pero incluso Pero incluso eso Pues tiene sus limitantes ¿No? Todos los juegos de 360 Se pueden jugar en Xbox One Y de hecho Ahorita ya están cerrando La tienda Ya no puedes comprar Algunos juegos De 360 Ya no los puedes comprar Ni digital O sea Solamente físico Los podrías jugar En este caso Fue Fear Yo tengo el 2 Siempre quise jugar el 1 Y el 3 Lo conseguí gratis Porque quién sabe Así estaba En la tienda de Xbox Y el 1 Pues ya no se puede Ya no se puede conseguir Por lo menos en Xbox En Playstation Pues sería En Playstation 3 Tampoco Pues no voy a comprar En Playstation 3 Para jugar Fear No tenía ese Y lo vendí Y la única forma Es ahorita Steam Steam Creo que Es De las cosas Que está salvando Los juegos viejitos No viejitos Viejitos Game Boys Super Nintendo Porque les digo Que esos no me importan tanto Sino viejitos Estoy hablando De Play 2 Play 3 Que son como Los más difíciles O Play 2 Play 3 Xbox Xbox 360 Que son los más complicados Que son los más complicados De conseguir Y voy a decirlo De emular Esos son más difíciles Y esos son los que Si es más complicado Encontrarlos También en las tiendas Fear 1 Pues la verdad La única forma De jugarlo Es ahorita en Steam Es ahorita en Steam Y es comprar No puedes comprar Solamente el Fear 1 Tienes que comprar La trilogía De Fear Es que no te puede llevar Un chamaquito Tienes que llevarte A los tres Es una babada Si no luego van a extrañar La hermanita Exacto Entonces Cada vez se hace Más difícil No encontrar Los juegos clásicos Los juegos clásicos Para mí Siento que es un poco Más sencillo A mí me gustaría Que los hicieran Un remake Así Un remake Estaría chido También Como el que hicieron Para The Link's Awakening Estaría buenísimo Pero los juegos Que Bueno voy a pinar Esa idea de aquí Ahorita que acaba En barrio GameCube, Xbox, Play 2 Y Play 3 Y Xbox 360 Son los juegos Más difíciles De jugar Y de emular Y de conseguir Y la verdad Es que las compañías Ya no saben Qué hacer O cómo conseguir Esos juegos Y la forma en que Lo hacen Es sacando recopilaciones Como el Devil May Cry Hay 1, 2, 3 Como en Silent Hill También la tengo 2, 3 Este Y son cosas que dices Bueno por lo menos Tengo una oportunidad Pero después es como Cómo los juego Si solo se podían jugar No sé en Play 3 En Xbox 360 Cada vez se vuelve Un poco más complicado Y El Infamous 1 y 2 Solamente los puedes jugar En Play 3 Y ya O sea no hay forma Digo a fortalecer Esa saga La rebotearon Con el Play 4 Es que Es lo que yo decía Es como es una peneja O sea tienes juegos Que son tuyos Y que son muy chingones Porque no simplemente O sea no sé si O sea si la idea De Playstation Es en un futuro Voy a hacer un remake O voy a meter Un servicio Donde haga todo eso O qué tan difícil Es hacer eso Realmente En teoría Las consolas Son más poderosas Deberían jalar mejor Ahí va otra verdad Muy dura Los juegos Como dices Al sí son muy buenos Y probablemente La forma de venderlos Sea haciéndoles un No remake A eso sí Un De cero Bueno sí un remake Pues Un remake es de cero Pero al chile Es de que como IPs Pues no están tan fuertes Como para que Te hice un remake Y venda un putero Y por eso están frenados Es como que Es que sí podemos hacerlo Son nuestras IPs Son las exclusivas Pero ¿Cuántas personas Van a comprar Los primeros dos Infamous Si les hacemos un Un remaster No venden al futuro O sea pero es la realidad O sea son cosas Que no van a vender De manera masiva O sea es como Es como Es unos vende consolas Y lo que ellos quieren Es que Bueno es que también No es tanto que Compren su consola Sino que compren Como su servicio O sea porque Según siempre es Venden a pérdida Su pinche consola Y es como Lo que nos interesa Es compren el servicio Y los juegos O sea es el punto Pero pues no me están dando juegos Es el pérdido Y también Recuperando un tantito Lo que dijo Mario Que justamente nos están Dejando fuera La manera de jugar Muchos juegos Que ya son unos Clasicasos Y que deberíamos Conocer todos Es ahí la parte Donde digo que O sea yo también Estoy a favor De como dice Mario Que nos vuelvan a vender Un juego que nada más Brille un poquito Más bonito Y que me cobren Mil varos Más de mil varos Por él La verdad es que También es la manera Más fácil de Mira ahí está Metroid Prime Entrale a la saga No vayas a pelearte Con un revendedor A la friki plaza Por comprarte el de Gamecube Yo te lo doy ahí Puedes ir a Amazon A Gameplanet Este Digital En tu Switch Y ahí lo tienes Papito Porque hay Sagas grandes O sea sagas Básicas Para la formación De un gamer Gamer Exacto Porque ahí es básico Es básico Tener una formación Metal Gear No sé Nadie se está Exacto No primeros auxilios No algo más fácil En la vida Carpintería Metal Gear Poco a poco Se está Deslavando Y va a llegar Un punto En el que Alarmantemente No vamos a saber Dónde jugarlo O por dónde empezar Silent Hill Silent Hill Silent Hill Se ha dicho Que hubiera Un lugar Donde pudieras Jugarlos todos Un claro ejemplo Silent Hill 4 The Room Silent Hill 4 The Room Se lo salió Para Play 2 Xbox PC Creo que Gamecube Ese juego No volvió a salir Ni en Steam Amigos Ese juego No sé Está muy difícil Encontrarlo Y la verdad Dicen que es de los mejores Silent Hill Es que Maldita sea Taquen algo De esa madre Claro Y daríamos lo que fuera Porque nos sacaran Un pinche En Switch O en Playstation O en Xbox Que es como Es el mismo juego Nada más está en HD Así como fue El Skyward Sword Es el Silent Hill 4 Es que es eso O sea realmente Daño es eso No pedimos más Para tu Play 4 o 5 Y tu Xbox Este One O el Series X O el Series S Eso es tarea de huevos Digo Y también sería un juego Bien de nicho O sea porque también Hay mucha gente Que dice Hay juegos de antes O sea sería más que nada Para darle servicio A los viejos pedorros Y también ver Cuántos viejos pedorros Todavía no lo han jugado O sea sí Pero por ejemplo Bueno vámonos Así no de Ah ok Juegos que ya ahorita Porque por ejemplo Ahorita También hay una distinción Muy interesante Que por ejemplo Ahorita le digo Yo creo que a la venita Del asunto Por ejemplo Que es de Por ejemplo A Nintendo Que lo detiene De sacar absolutamente Toda su biblioteca retro Hoy Nada O sea ellos Perfectamente podrían Si ellos quisieran Sacarlo todo de putazos Pero no lo hacen Porque obviamente Hay que recordar Que ahora El modelo de ahora Es mantenerte suscrito Entonces como le tienen que hacer Porque obviamente Vamos a ser sinceros Salieron Ya hay Un, dos, tres, cuatro Hay cinco consolas retro Ya con sus colecciones Ya en el switch Pero cuando las juegas Pues no Sinceramente Yo Llegas Juegas uno o dos juegos Cuando salen Y luego no los vuelves a pelar Pero obviamente Si va a estar anunciando Día con un día Pues ahora Ah oye anunciaron Ah pues chance voy a probar Tetris Ah que chido Muy bonito ya Y dentro de un mes O dentro de seis meses Lo vuelven a anunciar La próxima consola Que están emulando Ah vamos a darle Entonces ese es un punto O sea que También ellos tienen que Agarrar todo a cuenta gotas A pesar de que bien Podrían sacarlo Todo de putazo Porque lo que ellos quieren Es que te mantengas Suscrito Para que emulen un juego Que sinceramente Pudieron haber hecho Desde el principio Pero es que es más Un bombazo Cuando dicen Va a salir GoldenEye Y todos No mames Se va a poder Y aparece Y quien lo ha jugado aquí No O sea no mames Y cuando salió Y cuando salió Lo chido De Nintendo Online Y que Lo padre es que puedes jugar Online Puedes jugar online Con tus amigos Sí Entonces Nunca lo he intentado Pero pues que jueguen Creo que David sí Yo sí lo intenté De la peor manera Con Mario Kart 64 De hecho Mario El Super Mario 3 Iba a decir con Grench También También De hecho ¿Va a salir Un Mario Kart De Game Boy Advance ¿No? Sí Es que ve O sea A lo mejor Seale no va a terminar Jugándolo Diez horas Pero lo va a poner Lo va a jugar un rato Y va a decir Ah no mames Estaba cagado Y ya Era casi imposible En su tiempo Porque todos Tenían que tener El Game Boy Advance Todos tenían que tener El juequito ese Eso va a estar cabrón Si llegan a sacar El Zelda 4 Swords Va a estar Un chingón Que se pueda jugar Ahora en línea Sí claro Porque era algo Que en su momento No sé Bueno Se podía Con muchas comillas Pero en realidad No sé Era muy difícil Que lo se lograra Y ahora te dan Esa oportunidad Y el hecho De que lo estén Liberando de esta manera Como que hace Que te puedas tomar Tu tiempo Para Vamos a probar Mario Kart Del Advance Vamos a jugarlos Todos los 4 Porque los 4 Tenemos acceso al servicio Van a haber Otros 3 Zeldas Ya confirmados O sea Va a estar El Oracle of Ages Oracle of Season Y el Minish Cup Los 3 juegos De Zelda Que sacó Capcom Van a estar En estos servicios O sea También ya volviendo A lo mismo O sea Si tú fueras Estuvieras en blanco Con Zelda Es como Cómprate un Switch Ahí está Skyward Sword Pues sí Porque no hay otro lugar Donde puedas jugar Los Zelda No O sea Comprate un Switch Para jugarlos todos Para jugar el Zelda Del NES El Zelda 2 Del NES El este A Link to the Past Del Super Nintendo Estos 3 Que les acabo de decir De Game Boy Color Y de Advance El este El 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 Bredo El Bredo 2 Skyward Sword Está cañón O sea Creo que Están dando hasta de más Yo creo No No Tampoco 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 Lo subas un pestal No Si no te la van a ensartar más Y lo van a seguir haciendo Pero pues también es la realidad O sea Volvemos otra vez A los números Nada más Date una Una sumergida En Mercado Libre O en tu página De preferencia ¿Qué nos va a enseñar Mario? Ahí puedes jugar Estoy jugando Rock of the Season Gamer Gratis El gamer gana No Pero si quisieras Conseguirlos todos esos físicos Legal Con su consola Y todo eso Pues ve cuánta lana te gastarías Oracle of Ages Y Oracle of Seasons Sin caja Sin manual Sin nada Arriba de mil baros Y no he hecho la búsqueda Ahorita No wey No Simplemente Nintendo 3DS Digitales Porque yo por un momento pensé Ah pues me los voy a comprar Para Nintendo 3DS 200 pesos cada uno Anda a chingas A tu madre Nintendo Está caro Pero bueno Volvemos a lo mismo O sea Nintendo vive De la nostalgia Y así lo va a hacer Así lo va a hacer siempre O sea No creo que a dos Pero es que también Es lo que les pedimos Por ejemplo Justo ahorita Ya O sea prácticamente Le decimos Por favor ensártame Es que por ejemplo Ahorita lo que están diciendo Es que no Pues es que como me gustaría Que nos trajeran otra vez Juegos de Hace una generación Dos generaciones pasadas Dos generaciones No del 90 No de los 90 Pero el punto es el mismo O sea estamos pidiendo Oye ¿Por qué no nos vuelven a vender El juego que compré Hace tres años? No porque hay cosas Que no Bueno No todos compramos O sea hay cosas Que tal vez no tuvimos Y no jugamos Pues sí Pero aplica lo mismo O sea nada más Son diferentes puntos Siempre somos complicados Y es que además Parece que es un tema No 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 Solamente No comprenlos Por ejemplo Lo que están diciendo Ahorita estamos hablando De los números Y están diciendo Oh pues es que estaría chido Por ejemplo Hacen un remake De un juego Que es un clásico Como Un remake No el remake De Dead Space Por ejemplo Eso está bien Ya es de varias generaciones Chido ¿Cuántos ¿Cuántos Playstation 5 Habrá vendido El que salga ese juego? ¿Cuántas copias Se vendieron de ese juego? Una pregunta Voy a googlear Entonces Y la cosa Está hablando muy bien De él Eso sí Pero No que no se habla Muy bien De él Y es muy probable Que eso lo Aunque el nuevo Esa que está feo Pero sí Cada quien Y eso es lo que Te iba a decir O sea que parece Que el tema De lo clásico Es un tema Que atañe Nada más a Nintendo Pero la realidad Es que no O sea No se ve Que le afecte Tanto a Xbox Y a Playstation Porque todavía Se sienten Como compañías En el mundo Del gaming Pues muy actuales O sea La consola más clásica De Playstation Es el Playstation 1 Y si acaso El 2 La consola clásica De Xbox Pues el Xbox original Y pues todavía No se sienten Tan classic Y si quisiera Y pues Todas las demás compañías Sacaron sus juegos En compilaciones Como Hola perrito Mira Cavi tiene un perro Como Megaman O sea Megaman saca Todas sus compilaciones En juegos Y te los vende así O sea Ni siquiera Ahí es Nintendo Y también está chido O sea Está chido Que por 600 O 1000 baros Te vendan juegos Que si tratas De buscar por separado Te van a salir 10, 20 veces Más caros Ese era otro tema Si es cierto Que Pues lo que acaba de decir David Megaman Yo por qué diablos Compraría Megaman Battle Network Por los logros Amigos Esa fue la motivación Para volverme a comprar Sonic Adventure 2 Para comprarme Sonic Adventure Para comprarme Sonic Fighters Para comprarme Sonic The Hedgehog 1 2 3 SD Y Sonic Y ya Creo que es todo En Mario Tu trofeo Por más trofeos Conseguidos Cuídalo Porque en sus tiempos No había logros No había forma de decir Me acabé Sonic Eso está chido Y por fin Hubo una Xbox dijo Va a salir Y va a salir Con logros Amigos Si Entonces Ahí está otra motivación Para comprarte un juego De nuevo No los vendieron Tan caros 200 pesos 200 pesos Por Todo Sonic Adventure 2 Y lo pagan Todo juego Vale la pena Dependiendo del costo Dependiendo Que te dé Es un costo Acesible Que no se ha manchado Si te lo dan bien Si te lo dan bonito Si aceptas ese costo Extraño Si solo es una mamá Ajá Porque seguro Que hay gente Que dice No mames Yo si pago Lo que sea Por esa chingadera Dámelo En 1400 pesos Me vale verga Yo lo voy a comprar ¿No? También está También está eso O sea Exacto ¿Cómo? ¿Eres pendejo? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué pendejo ¿Se vale? ¿Qué pendejo se vale? ¿Qué medio metro? ¿Qué? ¿Qué medio metro? ¿Qué medio metro es un pendejo? Al final lo importante es El valor que tiene O sea Puede ser Para ti El tiempo que le vas a invertir Al juego Si lo vas a genuinamente disfrutar Este El juego es una franquicia Que te interesa Yo creo que Todos estos juegos Todavía tienen un valor Interesante que aportarnos Ya sea como Pues de aprobar Así como dijo David Pues de documentación De ver cómo eran los juegos antes O juegos que Incluso el día de hoy Todavía se sostienen Como juegos realmente Pues como volientes ¿No? O sea Porque muchos juegos Seamos sinceros En sus inicios No eran tan buenos O las iteraciones Que han tenido hasta ahorita Pues obviamente Los dejan bastante Obsoletos Pero pues al fin y al cabo Todo es cosa de 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 qué tanto O sea Evaluar si Sabes qué Este juego Tal vez Si no No le cambiaron mucho A la versión original Pero Pues si le voy a invertir Sus horas Yo creo que si lo vale O simplemente Porque a ver David y yo Compramos Okami Hace un chingo de tiempo Que es un remake De un juego excelente Pero no nos hemos dado el tiempo O sea La verdad es que Hasta que juguemos el juego Ese fue una inversión Bueno en inversión Fue un gasto Yo también tengo Kami Pero para aprender Pero exacto O sea lo tenemos Y es como de Pues no lo hemos jugado Y ahí se va a saco roto O sea realmente De nada sirvió O sea lo importante Es Estos Estos juegos Por los que pagamos Y son muchos Y tal Pero realmente Les estamos dando O realmente Estos servicios Les estamos dando Estamos exprimiendo El valor Pues eso Eso ya depende De cada quien De cada juego Que nos interese Como con Golden Knight O sea Se aplaudió en su momento Porque se sabe El legado del juego Se sabe históricamente Qué significa Y el hecho De que lo dejen A un click De distancia Para que la gente Lo pueda jugar Es lo que la gente Yo creo que en su momento Le aplaudió De eso A que se vuelva un hitazo Y que todo el mundo Lo esté jugando ahorita Pues ya es algo Diferente Pero es eso Yo creo que también Las compañías Están haciendo estos anuncios De Ah mira Vamos a meter No sé Twisted Metal De Playstation A servicios de bla 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 También O sea Cuánto tiempo Le invertiríamos A Twisted Metal Por más que sea Un clásico Del Playstation 1 En una consola actual O sea Sería como de Ah qué bueno Que me lo pusieron Y es gratis Pero pues 200 pesos Yo le voy a emitir 200 pesos No tiempo 200 pesos Sí pero Es que es eso Exacto O sea Es como O sea Estaría chido Que todos Que Xbox Que Playstation Que Nintendo En general O sea Que todos Que tuvieran como Sus arcas Y fueran como Una biblioteca Ahí está O sea Es como Ok Es un servicio Que te voy a ir Desbloqueando Pero ahí están O sea No te estoy dando El como Te lo voy a vender A 4 mil Digo A mil 500 pesos Un remake No Ahí está el juego Original Lo puedes jugar Y ahí está O sea Es como Es parte del servicio Y poquito a poquito Te lo vamos a ir Dando Ya no estamos lejos De que tengamos Que rentar Konami Plus Este Capcom Plus Square Enix Plus No es que No Colin Ni lo digas Porque eso sería Una mamada Más grande Ya es suficiente Con pagar El Playstation Deluxe O sea No mames Y aparte No les da De cierto modo La impresión Porque yo No sé O sea Yo Mientras Ahorita que hablamos Decimos Que hagan un remake De esto O sea Porque Por ejemplo Yo creo que Pasamos una etapa En el que Todo era la secuelización De los juegos De que todo juego Que alguna vez fue algo Necesitaba una segunda Una nueva Entrega Y ahorita siento Que estamos en una Época en la que La industria Está más bien Priorizando La remasterización De que Los juegos Antes que ya existían Vamos a actualizarlos Vamos a volver a hacerlo Que yo siento que Ambas son como Diferentes expresiones De que la industria Como que No está innovando Tanto O sea Porque Ahorita siento que Juegan mucho a la segura Porque es como Vamos a hacer esto Que está bien Y ya O sea Y evítate de pedo Dos de los grandes juegos De este año Es Death Space Y es lo mismo Pero más bonito Por lo menos es un remake No es como De bueno Es una nueva versión Del juego Y no un remaster Exacto Y aparte Chingao O sea Naughty Dog En lugar de estar pensando En uy hay que hacer Una nueva pinche IP O vamos a terminar El juego de The Last of Us No vamos a hacer The Last of Us Otra vez parte 1 Porque no hay suficientes The Last of Us Parte 1 Y espérate Vamos a sacar De las dos partes Porque están desmontando El set de Harry Como yo lo visualicé En el Playstation 5 Exacto Bueno veamos el colmo De pinche Kojima Diciendo mi director Scott De mi juego Que acaba de salir Hace como 3 años Y es eso O sea es como De en lugar De que se Ajá Aquí si son remakes Y se vale Y está rico Porque son juegos Sí porque ahí Si lo está haciendo bien Fíjate O sea la acabó Un poquito con el 3 Pero bien fuera Está bien Un ejemplo de éxito En realidad Del concepto De vamos a hacer remake De todos mis juegos Y aparte me gusta De que todo Se está yendo a uniforme Como todos tienen El rojo con blanco Así El Resident Evil Pero me falta Me falta el 1 O sea yo necesito Mi 1 remasterizado No necesito Ese es el pedo Es que para ellos Ya fue como Ya hicimos el remake En el 2001 Y si no te lo tragaste Hace tiempo Ya no vamos a sacar Remake No más que nada Porque como le vamos a poner Ahí si se lo merecen Mario el 0 nunca va a pasar Pero sí Pero el 1 sí ¿Cómo lo vas a buscar En google eso? Resident Evil 1 Remaster 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 Remake Remake 2023 O simplemente Resident Evil Ya así Resident Evil Part 1 Part 1 Part 1 Resident Evil Parte 1 Parte 1 Parte 1 Porque sí Porque puedes jugar Con Jill Y con Chris Entonces pues cada uno Va a tener su Con sus diferentes Pero bueno chicos Pues yo creo que Ya llegó la tortuga Es muy interesante Yo creo que estuvo bien Este Mi pareja quiere que le dé de comer Falta en los comentarios Falta en los comentarios Hijos de la chingada Este Ah mira A Jane sacó un video De comparación De Metroid Prime A ver Lo voy a poner En mi lista Pero según yo Son un poco más notables Pero pues como dijimos Pues es que Pinche juego De El De este Pues es que El Prime El perdón Metroid Prime Salió hace un chingo De tiempo O sea cualquier cosa Que le pongas ahorita Si se nota más Cabrón Si bueno Le puse más plantas A ver pues Oye Si vieron muchos De Martín Nos lleve De Japón Japón Ya que venga En lugar de que Es de Japón Ahora dice Primera Y le dijimos Gamer Gamer Saludos Banana Banana Yo solo abrazo A mis papás Y mis hermanos Menos mal Solo la pasamos Nosotros solitos Feliz año nuevo Pieza desde febrero Desde ahora Y abrazos a Mario En la próxima navidad Le voy a mandar Muchos abrazos Paolo dice Paolo dice Los extra Y nosotros Paolo dice Eso fue tan Paolo Dalia dice Bueno Bien Y ahora ¿Quieres leer algunos Javi De los de Martín? A ver Vamos Vamos Como diría ¿Quieres traducirme A tu amigo? ¿Quieres leer A tu amigo? Dijeron Dijeron que no volverían Pero yo sabía que sí Se mueren El calendario 2023 Trae En los senos De perrito ¿Qué? Trae los senos De perrito Trae los senos De perrito En los senos De perrito Uf ¿Estás fumando Piedra en el zum? Sí Y de la buena Javier Yéndose por las ramas Tocando de no irse Por las ramas Eso suele pasar Hoy lo regresaron Como tres veces Javier Solo abraza Me encanta hablar de mí Cuando David me dijo Que quería jugar El remake De Dead Space Creí que se refería Al Calisto Protocol Que sí, cierto Ah, eso es mierda Calisto Protocol Qué feo Yo creí que iba a ser al revés Pero la vida es dura Pero más dura La verdura Este Esto está hackeado Sea al S-Gaming Eso sí Yo soy gaming Flex innecesario Del Playstation 5 De Javier Pues como te un ocular Eh Javier ¿Es el Alfredo Lo grave del gaming? Sí Siempre me putea Eh, sí Sí Bueno, no De la otra vez Me lo cogí Así wey en Smash Hubieran visto Wey Estabas jugando sangre Cabrón Martín Que te coge el Javi Y el Javi Por eso ella quiere Que juegue los juegos De vírgenes Wey Dice Lo invito Lo invito Que juegue Tekken 7 No, gracias amigo Yo sí le gusté Una quina Esto suena Que es una Como una tanda Entra a la quina Le vas a entrar A la quina ¿O qué? Actualización de primaria Empieza No, sí Hay varios juegos Con cross de pelas Ah, del crossplay Tekken 7 ¿Ese es el de ahorita O es el que va a salir? Ese no es el que es El de ahorita No, ahorita Que pendejean No me van en el stream Yo los TQM TQM Y yo a ti Gente promedio Uf, blasfemus No quiero que sea El me calle De las sirenas Pero Los dos hades Se miran bien Locotrones ¿Te gustan los Metroidvanias Tanto como para Haber jugado El caballero Ahuecado Ahuecado El Hollow Knight Oye, ¿sabes cómo son estos? Es que leer a Martín Es como Los poemas De God of War Ah, sí Es como leer A Jonas Hiciera videojuegos Sí No, como el locutor El locutor de Universal Estéreo Lo voy a retomar Me quedé a la mitad De esa madre Es que me perdí Es un mapa muy grande Es que es un mapa Va a salir el 2 Pero es que es un mapa Muy estúpidamente grande O sea, yo No, mames Llevo la mitad del mapa A la verga, ¿no? Sí Es que es lo que me aliena, güey Porque en la NBA Yo me norteo en la Camino a mi casa, güey Ahora quieren que me En Metroid Dread Yo me norteé Fácil Unas 4 horas Y sí estuve a punto De claudicar, eh ¿Pero en cuál? ¿En Metroid Dread? Ah, Metroid Dread Por eso mejor Juega en Plasphemus Más cortito Y más diversión Lo dice Este año Es 2020 Pascal Por Pedro Pascal Que Es el Niñero De Nuestros Corazones Próximo Mario En Mario Kart La película Ah, mira Martín Se ve verguísima Ah, es un saludo Sí, sé que no Se ve Ya está el gameplay De Nina y Lo Ya, sí Ya está el gameplay De Nina Y ahora tiene pistolas Ahora es gánster Está en la Nina Tiene un pistola De Nina ¿Quién es Nina? Nina Julia Nina, la gallina Que le ayuda A La Jin Kazama Ah Uf, qué rico Aprovechando mi alcolicidad Un lore ahí raro Aprovechando mi alcolicidad No me preguntaron Qué juego espero Así que Chinguen su No, está bien Que nos digas El que El de vestir monas Que salió en el En el direct Güey El de vestir monas Ah, sí, es cierto Salió uno de vestir monas Sí, güey Qué rico Ah, sí, es cierto Qué rico El que Lax dice Que el Little Mac De Javi Hijo de ¿Cuál es el Little Mac De Javi? O sea, el pispiote de Javi El chiquito ¿El Little Mac? Ah, no mames ¿Cómo sabes que tienes un Little Mac? Me estaban saltando a Mario Frente a ella Me dijo Tengo un fetiche raro Quiero Y dice Bueno Y nos dijo Ella sí dijo No me importa Que no me preguntaran Este es mi top 5 de juegos Para este 2023 ¿Por qué le preguntamos a la gente? Lígidos Queridos 57 mil viewers Que tenemos ahí ¿Cuáles son sus juegos favoritos? Bueno No Sus tres juegos Sus tres Sus tres juegos La tres mil Sus tres juegos Más esperados del año Y Mario los va a leer En chinguisa El siguiente Pero su top 5 de juegos No, no Top 3 Top 3 No mames Top 3 Pero A mí se echó un 5 Dice Tears of the Kingdom Hoy El DLC de Xenoblade Tales Edition Cereza And the Last Demon El Tales of Arise No sé cuál Y el juego Pedorro Que moda De moda Que anunciaron En el direct El juego Pedorro De moda Que anunciaron En el direct Ah, ya El de vestir mona El de vestir mona china Estamos platicando Que el que esperaba Este partido El vestir mona china Por fin A todos los ¿Cómo se llama? A todos los que estudiaron Este El de El de El de Y les gustan Monas chinas Le dieron justamente A ellos lo que querían Sí Sí Se ve Cuenta el juego Sí, pero Ahora Javi lo va a jugar Dice No, es que Por eso tengo Animal Crossing Ya Mis monitos Les pones la ropita Entonces Ok, bueno Bueno amigos Muchas gracias Por haber comentado Ah, ya fueron todos Bien Sí, ya Y ahora la pregunta Pues déjenos Sus juegos más esperados Este año Top 3 de los juegos Que más esperan Este año Amigos Top 3 Y lo quiero Chido y bonito ¿Van a probar Un cuadro de Game Boy? Y también queremos Saber sus opiniones Sobre los juegos Clásicos Sobre toda esta nostalgia Se están aprovechando De nosotros Los viejos pedorros O está justificado Esto que nos están El sobrepeso Que te dan Díganos amigos Nos vemos en el siguiente episodio De Ceno Show Donde tal vez Y solo Tal vez ¿Alguno de nosotros Jueve Metroid Prime? ¿Alguien? 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 ¿Ya lo compró? Ya Tengo la precompra De la preventada De la edición Master Delogged ¿Dónde lo compraste? Entonces podamos comprar El Tears of the Kingdom Pues este En Amazon No lo No cuentes con eso Dale No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no